Hiciste todo esto, está con mal el estudio, sencillo, pero la verdad le llegas a un chingo de gente Has ido agarrando rating, la gente me da rating, los que yo entrevisto me dan rating El rating que yo veo acumulados por la gente Pero conoces un chingo de música ¿Algo o algo? No, algo no, o sea, sí he visto que te la partes Hombre, no creas, ahí en Manhattan Ahí has aprendido Me he quedado impactado porque hay mucha música que yo no conocía Pues es que tú eres Chavillo, ¿cuántos años tienes? Treinta Chavelo me sorprende cada día Es que ese señor, mi respeto He cantado en cantinas Escuché la historia de él, aquí contigo Parte de ir a Manhattan también es para que yo también aprenda de los viejones Los que van ahí, los que tocan ahí un polomazo Música que no está en común Y yo de ahí también aprendo esa música que yo no conocía Oye, pues que a toda madre que estás aquí cerquita, güey Porque de repente hay raza que No, estoy en cumbres adentro, en tal sector y todo No manches, güey Para uno que viene de allá de fuera Es mucho más cómodo llegar aquí y hasta hace nada Muy práctico, céntrico Sí Y es acogedor Yo creo que la clave de que la gente se desplaya aquí en La Brabata Es que te fijas, no hay nadie más que un gato Y gordo el cabrón Y esa es la ventaja, que se pueden desplayar muy tranquilamente la raza Aquí en La Brabata ¿Vas a transmitir en vivo o qué vas a hacer? No, es grabado Grabado y la publicamos en otro día Se la publico Los en vivo los he usado con grupos de repente que tocan música Pero aquí también hacen nada Sí, aquí armamos la batería Aquí hicimos todo el cotorreo Por lo pronto esto es grabado Sotero, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás David? Gusto saludarte A la orden Gracias por la invitación Y bueno, pues Este, ojalá Te sirva la poca experiencia que tenemos por ahí conociendo gente Todo Este, suma Todo suma Sí Todo suma De antemano lo sé Yo seguro Yo aseguro que esta entrevista pues va a ser algo de cultura de De todo tu De tu municipio Este, compadre ¿Eres nacido en qué municipio? En General Bravo, Nuevo León General Bravo, Nuevo León ¿En qué ejido? No, ahí en la ¿Céntrico? Pues nací en un ranchito que ahorita ya Mi papá era empleado ahí de ese rancho Y bueno, pues la vida ahí Tengo un poquito de vueltas y ahorita Gracias a Dios es mío Ok Este A mucho orgullo ahí está pegadito al pueblo Pero Pues vivo en el pueblo Toda mi vida la he vivido en el pueblo ¿Cómo llega uno? Yo soy Creo que no he ido a General Bravo ¿Cómo se llega a General Bravo? Pues Hay dos formas Por la autopista Este En la caseta que está en el centro Que va cuando vas a McAllen Ok Este, ahí está una salida Dice General Bravo Estamos pegados a la autopista Ok Y la otra es por la libre Este Kilómetro 125 Ok Que esa es la La tradicional Es la que muchísima gente Ha utilizado por muchos años Este Está Cadreita Eh En el entronque Ramones En el entronque Herreras Y luego ya China Y luego Bravo Ok O sea Después de China sigue Sigue Bravo Sí O sea rumbo a Reynosa Bueno Si bien es de Reynosa Primero Bravo Primero Bravo Ok No, sí Este Está China Y luego Bravo Ok Sí, sí Sí, sí He ido por aquel rumbo Pero nunca me ha remado A General Bravo Sí, Bravo es un pueblito Este Yo por ahí hace tiempo Compuse un Un corrido Que este Este Tuvo a bien grabarlo Mi compadre Kikín Rocha Le mando un saludo a él Y a don Ernesto Este Son muy buenos amigos Maestrazos de la música Y tuvo Y tuvo a bien grabármelo Este Y bueno pues Yo es donde En ese En ese Corrido Este Yo manifiesto que Que Bravo Es un municipio Este Bendecido Este Porque tenemos Tenemos ahí unos campos eólicos Para producir energía Y también tenemos Este Yacimientos petroleros De gas Entonces Este En el corrido Pues yo manifiesto ahí Que En el cielo Y en la tierra Dios nos dejó su tesoro ¿Por qué? Porque bueno pues Nos dejó más que toda esa energía Ok ¿Qué es lo que se da En General Bravo? ¿La gente de edad ¿A qué se dedica? Mira estamos muy cerca De la frontera Realmente Te puedo decir que Muchísima gente Ha emigrado a Estados Unidos Y Pues las Las fuentes De trabajo Ahí en Bravo Ahorita Pues está la energía Eólica Hay campos eólicos Está el Venticas Parque Ventica Hay otro parque Fenicias Que Está en En Ahorita todavía no funciona Y bueno pues Lo que te decía Ahí Hay petroleros Este Aparte de esto Pues lo que Algo que se hizo muy Muy famoso Este Fueron los tacos Los tacos Algo que Empezaron en China En la carretera Entre China y Bravo Ahí el primo René Este Hace muchos años Hace muchos años Él hizo los Tiene más de 40 años Con esto Pero para esto Bravo Adopta los tacos Después Y Ahí Pues hay Restaurantes Hay varios restaurantes Están los Aijados La La matriz Ahí en Bravo Están los tacos Darío Tacos González Este Y es una fuente De ingresos Hay mucha gente Que trabaja en eso Este Está Hay un hotel También grande Que es de un buen amigo De Chonito Yo creo que Deben de tener unas 80 habitaciones Y por lo regular Está lleno Siempre hay gente De fuera Que está trabajando Ahí En En el área Y pues la gente Que viene a Estados Unidos Que regresa Los fines de semana Y le dan vida Al pueblo Bravo es un municipio Te puedo decir Que Eh Caro Es caro Es caro Es caro Es caro El vivir en Bravo Es caro Este Eh ¿Por qué? Porque la mano de obra No es barata Porque todos los insumos La mayoría son baratos Son caros Perdón Y Y bueno pues Entre Lo poquito Mucho que se ha hecho Es un pueblo Que está bien establecido Hay lugares Para visitar También Este Ahí está La Cortina El Acuabravo Eh Ahí Ahí tenemos Eh La gente siempre Es bien recibida La mayoría Y mucha gente Que va de paso Eh Se sale Se sale En Bravo De la autopista Se salen a los tacos Salen a comer Y como te decía Mucha gente Estados Unidos Regresa a Bravo Los fines de semana Acá hacen sus fiestas Y por lo regular Hay mucho ambiente En el municipio Ok Eh Los tacos De que son Que hay diferencias A los de Monterrey Mira Eh Es taco Taco de De costilla de pecho La mayoría De flecha Y de Y de faldita De hecho yo tuve Por ahí un negocio Hace muchos años Este Porque bueno Parte de mi vida Ha sido He tocado puertas En muchas partes Y Comerciante Si Este Más que todas las ventas Se me dan las ventas Un poquito Y Cuando Cuando me casé Por ahí Me quedé sin chamba En todas partes Y El noviciado Famoso Si Y tuve bien Poner una taquería Ahí donde está Ahorita la taquería González Y me fue muy bien Fíjate Nada más que Que pues después Ya me fui A otro tipo de negocios Y Y tuve que dejar la taquería Pero no es un mal negocio Es Y hay mucha gente Como te digo Y hay tacos ahorita Que Que la gente Como te digo Los tacos en China O los Si 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 Este Déjame Voy a parar Si No pasa nada No pasa nada De repente llegan las llamadas Si O sea Aunque uno no lo crea Hombre ya todos ya saben Que voy a ir a entrevista Pero pasa que Si No una disculpa No pasa nada Este Ahorita le contesto Si Te decía Este Los tacos que están en China Trabajan nomás hasta el mediodía La tarde Ok Y la ventaja de Bravo Es que Está tarde noche En China también hay O sea hay taquerías Pero Bravo Se estableció mucho Mejor Porque están sobre la carretera Ajá Y hay gente que dice No el punto hace El puntero hace el El negocio No es cierto O sea Sabemos de antemano Que el que está sobre la carretera Y facilita Se facilita un poco más las cosas Y más que todo Pues estás a la vista De los De los comensales ¿No? Que Que no deja De ser un Pues un atractivo ¿No? ¿No hay un chutizo Una redoba de China Bravo? Sí señor Es de De don Antonio Tenguma El señor Tenguma Sí Este Él es de China Era de China Perdón Ajá Y tengo muy buena amistad Y tengo muy buena amistad con Toño También le mando un saludo De China Bravo Pues están pegados Sí de China Bravo Pues por ahí hay una historia Pero yo creo que Que Toño la va a contar En su momento De que De que el señor Iba para Bravo Y este Y se le Se le ocurrió por ahí Este Hacer esa Esa melodía Ajá Y mi respeto Pues sabemos de antemano Quien fue don Antonio Don Antonio Tenguma El maestro De la Maestro de maestros De maestros Sí O sea El acordeón Más representativo De aquí de Nuevo León Sí De hecho pues el Cerro de la Silla Este también Tiene Tiene muchos éxitos Polcas y Chotices y Sí de hecho Este me tocó Hacer un homenaje En Bravo En una escuela Estar en un homenaje Y Y bueno pues le hicieron Un homenaje ahí A don Antonio Muy bonito Estuvieron sus familias Y Y bueno pues participamos Ahí dentro del Del programita Yo leí En un libro Este De los De los Alegre Terán Que Tomás Ortiz Era nacido en China Pero se registró en Terán Ok Pero nacido en China Pero registrado en Terán Porque antes no se registraban Al momento De hecho ahí hay un rancho Que se llama El Alegre Saliendo de China Rumbo a Rumbo a Méndez Rancho El Alegre Que ahorita es de De un buen amigo De David Salinas Ese rancho Este Era de ellos De los De los Alegres De Tomás Puede ser Sí No sé Sí parece que era de Tomás No recuerdo Sí porque ese registro Pues es muy así Muy así Muy descuento Porque yo lo leí Y dije Oye pues Tiene concordancia Que tiene dos fechas Fechas de nacimiento De Tomás Ortiz Uno en China Y otro en Terán Y Sí pues antes Antes Se la rifaban De Lo registraron De un lado Y otro Como no había Tanta tecnología Como ahorita Pues Este Después se emproblemaban No porque querían Arreglar algo Y se les salía Que Que tenían dos O tres registros De hecho A un familiar mío Le pasó eso Sí Estaba registrado Varias veces Ok De General Bravo La música norteña Ahí hay gente Que es originaria De General Bravo Sí bueno Me puedes mencionar Algunos Hubo Un grupo Que hace muchos años Este Destacó bastantito Que se llamaba Luis Cantú y sus linces Ok Con ellos Pues tocaba Mi hermano Que en paz descanse Julián Ok Era el bajo sexto Y después tocó el bass Y era la segunda voz Una voz muy Muy bonita Muy fina Este Ese era un grupazo Nomás que bueno Pues Este por Circunstancias Y áreas del destino Alguien les puso ahí Un piececito Y Y no los dejó crecer Este La mafia de la música norteña En ese En ese tiempo Sí Sí se Sí se estilaba mucho eso Sí Era un monopolio No crees Sí y más que todo Pues en ese tiempo No había redes sociales Entonces No había nadie Este Pues te podías Podías tener el mejor grupo Pero pues nadie lo conocía Como ahorita Claro Y ahorita Este Está Otro de los íconos De ahí Es Ernesto Báez Él es Ernesto Báez Es de Bravo El cadete El cadete De hecho Este Viene siendo Es Ernesto Báez Gracias Es familiar mío Oh Este Es mi primo Y También Oscar Reséndiz Había un grupo allá en Reynosa Que se llamaba Los Dinámicos de Reynosa Los Dinámicos Bueno Oscar Este Es de Bravo también Y ahorita pues Frontera Juanito Juanito es de Juanito es de Bravo ¿A poco sí es el acordonista? Sí Sí Él vive enfrente de los tacos Que te decía Enfrente de Tacos Darío ¿Y se fue a vivir allá a Estados Unidos O qué onda? Pues estudió allá Ajá Pero Este La mayoría de su vida La ha vivido en Bravo Ole Juanito yo lo conozco Desde muy chico Y es un muy buen muchacho Sin Sin agraviar Es una persona Que es muy humilde Y hasta ahorita Yo veo que Que pues no ha perdido el piso ¿No? O sea Sabiendo Pues quién es Frontera Y él prácticamente Pues es uno de los dueños Del grupo Ajá Este Gracias a Dios Este Él Pues ha destacado Porque realmente La música Pues hablas de música Y hablas de Terán O hablas de Ramones O hablas Claro Pero no Nunca se había hablado de Bravo Y pues ahorita yo creo que ya superaron Superaron a mucha gente Estos muchachos Estos jóvenes Sí son jóvenes De hecho Payito Payo Este Es hijo de un buen amigo Pero él es de De El papá de él es de Santa Mónica Tiene su rancho ahí Y ellos vienen bien seguido Ahí a Santa Mónica Es Pertenece a China Ok Este Pero Está más cerca de Bravo Que de China Ok Entonces La verdad El muchachito canta muy bonito Yo desde que lo escuché La primera vez Este Eh Le dije a A Juanito Le dije ¿Sabes qué? La van a romper La neta que Este Yo platicando ahí En una ocasión con él Este Le pedí que Que le invirtieran al grupo Le digo Inviertan Le digo Este grupo está bueno Le digo Pero A mí en lo personal No me gustaba El vocalista anterior Ok Y le dije Este Pero Pues Busca un vocalista Que Que tenga No me gusta esa voz O sea Yo se lo Y Juanito me dijo No Me dice Tío Me dijo Tío No tío Mira Y ya Escuché a Paito Le dije Todo este chavo Canta bien bonito Y bueno Pues yo creo que Que no me equivoqué O sea El muchacho Tiene una voz Muy bonita Muy Muy Armónica Muy Muy agradable Y este Y pues la están rompiendo La verdad Ya llegaron Yo creo que Donde nunca se imaginaron Y pues Qué felicidad Para sus papás ¿No? Y para su familia Que Que hayan logrado eso Y en tan poco tiempo Porque Pues sabremos Hay quienes Pican piedra toda la vida Y pueden ser muy buenos músicos Y no se dan las cosas Aquí lo más irrelevante Relevante Yo creo yo De frontera Es que Ya llevaron La música De forma internacional La cumbe norteña Internacional ya Sí La neta que sí O sea Antes era el reggaetón Ahorita Y ahorita ya está como que El cumbe norteña Reggaetón Y también el El urbano Pues se metieron Se fueron metiendo Se fueron metiendo Al Al gusto De la gente Y yo Yo recuerdo Cuando Porque yo platicé Con él Ahí de un detallito Con Juan Y luego Su papá Pues Nos vemos seguidos Y me dice Oye Esta canción de Juanito Ya tiene Cinco millones de reproducciones Y luego Oye Diez Veinte Treinta Oye Que Hay una pareja De allá Que la bailó Este Y Y bueno Pues en ese tiempo Todavía frontera No a nadie Y todo el mundo No pues es que La pareja Que bailó Y que por ellos Y que Entonces yo decía Bueno Porque no le dan El mérito al grupo O sea Porque realmente Pues si bailaste Es porque el ritmo Está bueno O sea No vas a bailar Este Cualquier Pero luego Pues La suerte También tiene mucho Que ver Y Y el conocimiento Y bueno Pues se alían Con Edgar Y con mi compadre Este El de Víctor Hugo Y empieza a apuntar Víctor Hugo Y ellos O sea Todos juntos Y este Y Edgar Les acomoda Canciones muy bonitas Y Y que están en el gusto De la gente Entonces Pues mi respeto Es para ellos Porque Porque lograron Lo que yo creo Que nadie lo había hecho ¿No? Así tan Tan rápido No De posicionarte En un mercado En un año Porque prácticamente Fue un año Y llegar a A esas Este Escalas Ay un canijo Internacionales Oye Tienes una pregunta De China Es el hijo De Lupe Villarreal El hijo de Lupe Lupe Villarreal Era de China Era de China De hecho Este Su hijo Tiene un negocio ahí ¿No? Sí El trailero Sí Así el trailero Una tiendita Sí Ellos tenían ahí Una refaccionaria Hace tiempo Y Bueno Yo no lo conozco mucho Pero mi hermano Tocó con ellos Hace mucho tiempo Es que mi hermano Anduvo Anduvo en varios grupos Este Y Y creo que Anduvo con ellos Cuando Lupe Todavía no Eran traileros Había otro grupo Que se llamaba Los Líricos de China China ha tenido más música Que los populares de China Los Líricos de China Los Campesinos de China Este Después hubo un grupo Que tocaba muy bonito Música tropical Que se llamaba Abismo Que desapareció Este Lalo Peña Y Este Yo creo que Que Siempre Desde Cuanta China Era un referente Había un grupo Que se llamaba La Pobreza Que también cantaban Cantaban muy bonito Este Y De la pobreza Salió el vocalista De Los Linces Que era Jesús Cantú Él Él Fue compañero De mi hermano Y grabaron Los temas Bien bonitos La verdad Ojalá y un día Tengas oportunidad De escucharlos Este Luis Cantú Y Sus Linces Unas canciones preciosas Y Es que tocaban ellos Tipo Chicanón O sea Pero tenían El acueronista Mis respetos Y las voces Es que era un Era un grupo Muy Tenía todo O sea Traían todo Pero pues por ahí Como te digo Si hubo Hubo quien no le gustó Que estuvieran sobresaliando Y los traían con ellos Y entonces Ya no se pudo hacer nada Si pasa mucho eso El favoritismo Dentro de la música No tenía Es algo muy común Verlo Hay gente que si les fue bien Hay gente que no les fue bien Porque pues había favoritismos ¿Por qué lo de Lupe Villarreal? Porque Me dijo el hijo No me acuerdo bien Quién De Frontera Que era Familiar de Lupe Villarreal No sé quién eras Pero que Eran primos hermanos Algo sí me platicó De Frontera De una de Frontera Se me hace que Se me hace que el baterista No Yo creo que sí Alguien por ahí No recuerdo bien Porque Juanito No Juanito No es primo de él Eran primos hermanos Algo sí No sé Payo Payo es Solís Se apellida Solís Solís Este La esposa de Payo Es de China Fíjate O sea la mamá de Payito Sí Es de China Pero desconozco De qué familia sea A mejor por ahí va la cosa Sí Porque siempre he platicado en eso Que eran primos hermanos Y dije Oye pues Qué chingo Pero eso me lo platicó Antes de grabar Creo que la entrevista Y me lo dijo Igual y sí Porque él vive en China China Sí ahí tienen su O tenían su negocio No sé Ok Este Nosotros Bravo y China Prácticamente estamos pegados Mi esposa Mi esposa es de China Hay mucha relación Con la gente de China Ok China ahorita es tranquilo Sí Dentro de lo que cae Pues está Está tranquilo Yo por ahí también tengo Algunos negocios En China Este Y China China se mueve mucho Lo que es la pesca La pesca deportiva Ahí en el cuchillo Hay muchísima pesca Los fines de semana Está lleno de gente De pescadores Hay torneos Este Muy seguido Prácticamente Cada semana Este Y Hay mucha gente Que va a China A pescar ¿Sabes pescar tú? Fíjate que La verdad No me gusta mucho la pesca No me gusta la cacería Yo me gusta más la música Que Es de más bohemio Sí Es mi Es mi hobby Si quieres comparte Contéstale Nada más dile Que ahorita Está haciendo una entrevista No pasa nada Ok No te preocupes Sotero Mija estoy en una entrevista Saludos para la hija Saluditos Ya había contestado Va a salir en la grabación De la entrevista Para que quede Para el recuerdo O la posteridad Sí Déjamela Sí compadre No pasa nada Excelente Ah compadre Aquí hay Aquí también hay agüita Si quieres una agüita Con toda confianza Oye es que estoy En una entrevista Mija ¿Qué pasó? Bueno Está bueno Dale Listo compadre Listo Listo Excelente Déjame agarrar una hueita Sí compadre Agarra hueita Refrescate la garganta Bueno Sobre el tema De ti Ahora sí Vamos a irnos Sobre 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 Sotero Sotero Este Y desde muy chico Pues nos llevaba Allá A la chinga Nos llevaba A la chinga Este Con él A sembrar A cuidar El ganado Este Y bueno Pues Yo No estaba muy de acuerdo Con eso Entonces este Me dio un poquito más Por ayudarle Allá a mi mamá Y tenía un hermano Que en paz descanse También Que era minusvalido Era un excelente músico También Compositor Y tenía mucho talento Mi hermano Entonces yo Por lo regular Siempre anduve pegado Con él Anduve cuidando Mi hermano Iba a tocar Las cantinas Y yo era El que lo llevaba El que lo cargaba El que lo traía En su silla de ruedas Y bueno Pues son Este Fueron Vivencias muy padres La verdad Pero si Yo nací en Bravo Mi papá Manuel Mi mamá Cirila Somos Del barrio de abajo Así le llaman Este Barrio Barrio norte O el barrio de abajo Este Fui el Séptimo de once hermanos Séptimo de once hermanos Familia Familia numerosa Sí Familia grande Y este Y bueno pues De mi familia Nada más a mí me Se me dio Este Venirme a estudiar Acá a Monterrey Los demás Se pasaron trabajando De hecho viven Algunos en Estados Unidos Este Un hermano Trabaja conmigo Los otros dos ya fallecieron Mis hermanas se casaron Y se vinieron aquí a Monterrey O se casaron aquí en Monterrey Tengo tres aquí Y dos en el pueblo Ok Eh Compare Y que estudiaste aquí en Monterrey A qué edad te viniste a Monterrey Yo me vine Eh A estudiar al Conalev Cuando vieron al Conalev Al Cona Sí Estudié en el Conalev Guadalupe Asistente Ejecutivo El que está ahí en Polo Olivas Sí Fuimos La segunda La segunda generación Sí Ah o sea Era nuevo el Conalev Sí Fuimos la segunda generación del Conalev Estaba todo nuevo Este Le mando un saludo A todas las águilas del Conalev Singa y toda la racilla Que pues Y ahorita son todos señores Igual que yo Este Y luego de ahí Me fui a la escuela de contadores También Y tengo dos carreras técnicas Este Pero Realmente No me gusta estar Detrás de un escritorio ¿No te gustó? No Este Trabajé aquí En una empresa Y luego por Este Por azares del destino Pues Ya me fui a Bravo Pero pues antes de eso Este Yo quería estudiar Y no había dinero No había dinero Este Cuando salí de la secundaria Me fui a trabajar Con un hermano mío Con unas máquinas De Él Él era Trabajaba con un señor Que tenía máquinas De De desmonte Y me fui con él Y Pero yo quería dinero Para estudiar Yo me quería venir acá Entonces Este Ese mismo hermano Se había ido A Estados Unidos De mojado A California Y pues realmente Yo quería ganar dinero O sea Queríamos Teníamos el sueño americano Pero yo quería Seguir estudiando Entonces Este Nos invitan Yo tenía 15 años 16 años Cuando me fui Este Allá A California Me fui De mojado Nos fuimos 5 personas Yo Bueno Un amigo Y yo éramos Los más chicos Él tenía 14 Yo tenía 16 Y Y nos abandonan En Tijuana Y nosotros no conocíamos Nada 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 Así Así de plan Literal Nada Pues no salió No habíamos salido Del rancho Bravo Era un pueblito En ese tiempo Que tenía No sé 2000 habitantes 3000 ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 16 años Estaba Estaba Tiempo y velo Sí Este Allá cumplí 17 De hecho Este Nos abandonan No sabíamos Ni qué onda Este Pensábamos Que Es que de cuenta Nos fuimos Y en la frontera Ahí Cruzando No había En ese tiempo No había cerca No había nada Era Era un cerro Le llaman La libertad En Tijuana Este Total Yo iba Yo era Corría mucho Iba delante de todos Íbamos un grupo de gente Pero Yo creo que por mala suerte Por buena suerte Este Siempre he tenido La nobleza De que me gusta Me gusta que otra gente pase Antes que yo Entonces levanto la cerca Para que empiecen a pasar Y Y unos venían A dán Que se la fregaba atrás Y Y el chatito Mi amigo El que te digo Venían Lo esperé El cabrón Y ya para cuando cruzamos Este Se pone una patrulla en medio Y aquellos se van Pero pues nosotros pensábamos Que los habían pescado Ahí en el cruce Y no Se fueron Degane Cruzamos Este Nos esperamos ahí Estaba a ser un chorro de frío Me acuerdo Nos esperamos hasta las Seis de la mañana De hecho Un señor nos echó la mano ahí Porque el chato fumaba En ese tiempo mucho Y Quería un cigarro Y el señor andaba fumando Un señor que salió ahí En una Estábamos como en una rotondita Y el chato Eh dile que nos vende un cigarro Y yo Chingas Tú cabrón Hace cuenta que era mi cruz El que llevaba ahí pegado Este Total Ya le digo al señor Oye No me vende un cigarro Y no Pues ya Nos atienden Y lo dice Son Este Son ilegales Le digo Sí Y si ya comieron Le digo yo No Y el día Digo sí Dice el chato No Total Nos invita un sándwich Ahí Yo andaba muy nervioso La verdad Este Total Nos tuvimos que regresar Este Nos entregamos ahí Nos entregamos a una Patrulla de inmigración Que no nos creía Que éramos mojados Pues que mojados Entrega Nos entregamos Y nos regresamos A Tijuana Les dio miedo A Estados Unidos Ya estábamos en Estados Unidos De ahí nos regresamos ¿Les daba miedo estar ahí? No Nos daba miedo estar solos No conocíamos nada O al menos a mí Este No éramos como los chavitos De ahorita Que conocen todo por internet Y conocen todo Nosotros no conocíamos nada Éramos de un rancho Prácticamente Entonces Y yo traía Cien pesos Que había guardado Entre los botines Mi dinero se lo había llevado Un primo Este Con ese me voy a Nos vamos Pues ya sabíamos Donde estaba El hotel Donde nos quedábamos Ya teníamos Ya nos habían pescado Cuatro veces Total Llegamos al hotel Y yo ya conocía Al chavo de la recepción Le digo Oye sabes que traigo Cien pesos Al rato que vengan Aquellos Este Te damos el resto ¿No? Sí Total Pues ¿Cuáles celulares? ¿Cuáles? Nada No había nada Este Pues Dice el chavo Nomás que nomás tienen Hasta las doce Para Este Se salen a las doce Si no llegan No pues está bueno Pues todavía le debo Los veinte pesos al pelado No porque nunca se los pagué Total Nos salimos de ahí Este Y No llegaron nunca Nos fuimos al lugar Donde Donde nos abordaban siempre Para irnos a la A la sierra Y este Y pues ahí nos dimos cuenta Que los chavos Que iban con nosotros Ya se habían ido Total No pues ahí Estuvimos batallando Y pues asimilando Lo que había pasado Y yo sí De plano ahí sí Me doblé bien cabrón No sé Me senté en una En una Banquita que había De madera ahí Y un chavo Me vio así Muy triste Me dice ¿Qué pasó? Es que nos abandonaron No conozco nada Pero ¿A dónde va? No pues a Allá Se llama Los Giles El lugar Dice No hombre Yo te voy a echar la mano Vénganse Este Ya le hablo al chato Y hay chato de gente Y nos fuimos a otro villar Que vi ahí Que yo creo que era donde Tenían a la gente Y el chavo dice No hombre Me dio 60 dólares No me acuerdo cuánto Una cantidad Para que traigas dinero Traes No Dice No hombre Mira aquí está un hotelito Aquí se van a quedar Este Nomás te voy a pedir un favor Pues ahí me echan la mano Para que se lleven A estos chavos En el autobús ¿Saben cómo irse? No pues sí Y total Pues ni sabíamos Lo que estábamos haciendo Esa es la verdad Este Ya Nos vamos Al camión Este De pasajeros Y llegamos a Al O sea Llegamos a entrar al camión Para abordar Y los chavos empezaron a subir Y pues yo llevaba dinero Para pagarles a ellos Y ya cuando me subo Le digo ¿Cuánto fue? Dijo No Ya todos pagaron Le digo Ya traigo dinero Ya pues eran bastantitos ¿No? Total Bueno pues nos fuimos No pudimos cruzar Nos regresamos Nos tocó ver ahí Un incidente Donde Se suben Unos maleantes Y Y balacen a unas personas Y balacen a unas personas Enfrente de nosotros No pues andamos Asustadísimos Asustadísimos La verdad Porque Pues era Todo nuevo Para nosotros O sea Gente de rancho Que en su momento Pues No sabías No sabías mucho No sabías mucho La verdad ¿Y dónde a llevarse gente para un lado y para otro y había una señora estábamos en una en una cochera y la señora nos decía acuérdense porque los van a matar acuérdense y yo chinga porque nos van a matar si nos pongan a trabajar o la chingada no aquí no van a andar batallando y acuérdense de un teléfono y acuérdense de esto pues no nada hasta que en una de esas le digo yo oiga a ver marca este número y me acuerdo del número que fue el que me salvó 797-2386 lo marcan y contesta oye el rancho le cuesta si aquí es ah está bueno no pues ahí vamos para allá donde está no pues que tenemos muchachista bueno no pues para esto el papá el muchacho ya se había venido a buscarnos a nosotros el chato este y pero pues no nos iba a encontrar nosotros ya estábamos en los ángeles y nos llevaron y ya nos entregaron este la diosidencia de eso no es no es el que me había acordado el número el número pues en una ocasión estaban en el hotel y los que estaban allá en california el teléfono de goyo es este el teléfono de este es este y a mí se me quedó no sé cómo pero se me quedó ahí el número este la diosidencia es que era un domingo en la tarde este este y el teléfono ese estaba en un taller pero el domingo pues no trabaja nada estamos de acuerdo entonces ahí al lado había un había un corral de borregas y cabras y que un señor de ahí mataba y el señor fue fue a los corrales echarles de comer y estaba el sol muy fuerte o no sé le dio por comprar una coca él traía llave del taller abre el taller este porque ahí estaba la máquina de las cocas y donde estaba donde abrió el taller sonó el teléfono y lo contestó entonces eso fue lo que nos pues igual y no nos hubieran matado no pero pues no podemos decir pero por qué los matan por qué los pueden matar pues porque no iban quién iba a pagar por ti ándale o sea querían ellos querían el dinero o sea tú eres dinero si no tienes dinero pues no y de hecho decía el uno de los que estaba ahí no pues vas y los tiras en el canal así yo estaba pobre chato todavía llora cuando se acuerda no pues ya gracias a ellos aquí estamos órale que estaban al borde si o sea vivimos algo así muy que nos nos marcó mucho esa esa historia y luego pues las chingas allá en california era trabajar entre el agua este te forma el carácter te forma las ganas de de salir adelante de hecho yo cuando me vine aquí o sea a nosotros yo me nos pescaron trabajando y pues yo ya había juntado una lana yo a eso iba cuánto duraste yo en enero de enero a finales de mayo pero pagaban tres treinta y cinco la hora ok pero yo no gastaba nada o sea y aparte me iba bien porque este dentro del eh de los campos había este peleas de box y pues nunca me fue mal entonces se hace cuenta que los que ganaban me le ganaban orale ten veinte dólares ten cincuenta dólares ten hicieron un torneo eran cinco trailers hicieron un torneito ahí de de todas las casetas de los chavos que más o menos estábamos al al vuelo y pues me fue bien entonces este ese era otro ingreso que tenía yo cada semana había las peleas de peleas de box y se peleaban se pegaban machino más o menos si no se acababan con el ojo morado si estaban buenas estaban buenas lo que pasa es que pues no me fue tan mal ahí este y eso bueno pues con eso la hacías para donde dormías teníamos casetas o sea vivíamos en unas casas no todo bien o sea ya estando allá la gente de nuestros patrones eran de bravo los encargados ahí y había un señor que en paz descansa don Valentín Rivera que pues yo me lo gané nomás llegando un viejito muy buena gente y siempre me protegía él porque pues yo era haz de cuenta que yo estaba solo allá mi hermano ya no estaba allá y el viejito pues siempre ten mucho cuidado con esto no hagas esto y pues los detalles pocos o muchos que había el señor siempre estaba conmigo ¿cuál era tu función ahí en el negocio? ¿trabajando? no anduvimos en todo ¿de qué? ¿de general? ¿los aviantes general? sí no lo que pasa es que eran los campos de cultivo ok primero nos tocó sacar yo estaba bien chaparro yo crecí a los veintitantos años veintidós veintitrés años este crecí lo que ya lo que di unos setenta y cuatro pero en esa época yo medía como uno unos sesenta y tres ok estaba muy chaparrito entonces este nos ponían a cargar tubería de aluminio los mains y pues haz de cuenta el chavo con el que yo iba Ismael estaba bien alto y haz de cuenta que te quemaba que el era aluminio caliente nomás imagínate en apenas lo abrazabas este eran de no sé si de nueve pulgadas apenas abrazabas el tubo pero pues donde vas caminando estamos de acuerdo que se va moviendo no 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 terminabas hecho garras de los hombros y luego los otros anduve en las en las líneas de cambiando líneas este cambiando líneas también era una chinga super chinga porque este te ibas hasta prácticamente arriba de las rodillas entre el lodo y tenías que sacarlas y medían este una milla cada cada línea entonces sacar cuatro o cinco líneas tenías que sacarlas para las doce del día entrabas a las cuatro de la mañana este entre el lodo era una madriza de hecho este pues ahí te servía para agarrar condición estabas fuertísimo las líneas yo yo les decía que que yo sentía que no podías clavar un clavo esos que clavas en la pared aquí en los en los chamorros en ese tiempo estaba muy compacto muy duro era era un ejercicio este bastante bastante fuerte y bueno pues gracias a eso este fuimos forjando el carácter y como te decía nos sirvió de experiencia son de occidencias porque no es más que eso que que nos han salvado de pues de lo de lo de lo que no hubiésemos querido gracias a Dios las cosas se han dado de de una excelente manera y y y uno aprende de todo entonces tú lo has tenido como unos nueve meses diez meses aproximadamente no no anduve fueron cinco meses nomás cinco meses sí pero con eso me vine ya me vine aquí al centro de Guadalupe y Pilo era mi vecino de hecho viví con doña Gabriela que está la casa de esa este la compró Pilo creo la doña Gabriela está enfrente del ella era de Bravo también está enfrente del del hospital de la clínica 4 ahí vivimos y luego ya en la Santa Isabel y luego en las puentes porque sí perdón ¿todo bien tú? ¿todo bien? ¿contesto? sí compadre no pasa nada estoy en una entrevista Marta dale ahí está saludos para Marta sí saludos para tu esposa oye compadre entonces este ¿por qué te viniste a Guadalupe? ¿por qué iba a estudiar? o sea bueno ah bueno Monterrey Monterrey Guadalupe sí era Monterrey o sea yo venía al Conalep o sea ok este ¿quién te lo de Conalep? de hecho no pues andábamos buscando dónde ok ok este y fue una opción y y realmente pues era era barato entonces este lo que no teníamos para pagar la escuela o la uni o la prepa entonces porque allá no había prepa en Bravo sí y lo más práctico era una carrera técnica entonces hice muy buenos amigos ahí en la escuela este que todavía algunos los sigo conservando aquí en Monterrey este pero tener el nombre esotero y el apellido de Gracia primero yo lo veía como una desventaja y después lo empecé a tomar por el lado amable porque pues le preguntas a alguien oye esotero Gracia ah sí o sea cualquiera se acuerda de un nombre no tan común y un apellido no tan común ¿por qué ese nombre esotero? porque mi mamá tenía un hermano que se llamaba Sotero que nació el 22 de abril y murió precisamente en esos días yo nazco el 22 de abril es el nombre que trae el calendario y me pusieron Sotero 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 Gracia mi papá Gracia que fregón oye para entonces Guadalupe estudiaste tienes economía por lo que acumulaste en Estados Unidos pero tuviste que trabajar luego llegando a Guadalupe sí no era este no era suficiente uno piensa que ya porque traes unos miles de dólares ahí unos cuantos dólares vienes y la vas a romper acá no hubo que trabajar rápido este eh trabajamos aquí en agua electro pura bebé y pues yo me iba bravo tenía mi hermano que era Julián y yo desde muy pequeño empecé a a trabajar de de ayudante de albañil desde muy pequeño o sea yo a los no sé nueve diez años ya andaba de ayudante de albañil con él este y se me da algo los números entonces por lo regular yo era el que hacía todos los presupuestos del mi hermano era muy buen era contratista era muy buen albañil también este y yo yo hacía todo se cuenta oye pues de una casa este necesito un presupuesto de desde abajo hasta la loza y me decía a mí son tantos metros va a llevar tantas divisiones así 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 este es el plano y yo corría lápiz y ya le decía sabes qué pues de este cimiento contra cimiento anillos perdón este ya el firme paredes todo sacaba yo todo el presupuesto y le decía mira esto es lo que es y a mí mi hermano me echaba la mano con eso o sea me pagaba por eso aparte tuve un hermano que nunca me quitó la mano del hombro este que se llama Arturo y que estoy siempre voy a estar agradecido con él porque él trabajaba para que yo estudiara ok entonces siempre me apoyó este y no nomás a mí a todos los de la familia es muy buena persona entonces mi hermano Julián este provocaba que las losas se echaran los sábados o el domingo las placas de las casas este para que yo estuviera ahí pues pagaban muy bien la casa la losa perdón entonces pues yo con lo que él me daba por ayudarle con lo técnico y la losa pues ya sacaba la semana también ok este pero pues y unas chingas para echar las placas en el tapanco y en la carretilla y abajo batiendo era una madriza la placa es lo más complicado de un bañil es que depende porque también hay hay estructuras en la cimentación que batalla lo que no te imaginas entonces este lo más recomendable era que cuando había le llamamos cantera o caliche o algo no la quiebres no quiebres la piedra era sentar la las zapatas sobre la sobre las piedras para que no porque si quiebra la piedra se fractura la construcción este cede por lo regular el el terreno y y bueno pues tienes por eso son las grietas y por eso pero si si le sé tantito a eso te cortiste en en la construcción si si de hecho de hecho tengo un primo que yo no me enseñé a poner blog porque yo no quise pero lo demás lo sé hacer todo pero sabes que yo no voy a poner blog porque yo no quiero hacerlo en ir o sea no debe decir uno de esa agua nunca beberé pero o no beberé pero yo no quería hacer albañil de hecho mi primo se acuerda de eso un primo que hay en Estados Unidos y me dice es que tú siempre dijiste que no ibas a hacer albañil pues no es que no quería hacer albañil o sea y mi respeto es para todos porque es gente que que se la parte trabajando y que y que le echa muchas ganas yo siempre fui un tipo atípico o sea en cuando andaba ahí con ellos mi hermano decía oye este no sé que tienes que me por qué das de cuenta todos los albañiles la mayoría quiere refrescos no quiere coca y la coca llegas y te dice la coca y yo no no se me daba entonces me daban una coca y de repente ahí la dejaba pasaban dos tres horas y me la tomaba empezaba a tomar caliente y me dijo ay por qué tomo la coca caliente pero bueno no pues era para mí no era prioritario el tomarme un refresco yo pienso que tal vez lo hacen para agarrarse para agarrar pela porque el azúcar sí pero no yo no realmente no no se me da porque yo típico típico de el bañil el cocón los taquitos de harina y sobre todo la música tiene que tener agua música sí señor música porque no sé como que la música se deja no te saca del te saca de los pensamientos negativos que puedes tener exacto yo me vine cuando me vine acá me puse a trabajar en una empresa aquí en en ese agua electro pura bebé y también estaba en la oficina abelardo gutiérrez se llamaba el señor o se llama no sé tengo mucho que no los este y y le ayudaba en la oficina y en y de repente estaba ahí atrás de amo ahí estaba el negocio donde estaba la tienda amo que ahorita es juárez y ahí en la colores arabia y nosotros ahí nos quedábamos lo hicimos más que todo para no pagar renta y este y ahí nos quedábamos y yo le ayudaba al señor y pues obvio que nos pagaba este entonces pues a uno le gusta andar entre metido de repente y veías que había mucho trabajo y iba y les ayudaba ya a lavar garrafones y a a cargar y o sea cuando veías que había mucha chamba y en una ocasión había muchísimo trabajo y este y voy me pongo a ayudar y así la música a mí nunca me ha gustado tener música por eso digo que soy un tipo atípico atípico este no me gusta tener música fuerte ni nada o sea me gusta más platicar así y estaban con las grabadorzotas que había en aquella época de los ochenta ochenta y dos creo que sí ochenta y dos grabadorzota ahí con todo y y había como una trima te subías a la trima y metías el garrafón este salía ácido clorírico para lavarlo porque eran de vidrio en ese tiempo o garrafones de vidrio eran de vidrio todo era de vidrio de veinte litros sí entonces lo lavabas lo ponías ahí a un lado este pero un chavo por la música precisamente va y me pone unos garrafones atrás atrás de mí y yo no los no lo escuché entonces donde me voy la vuelta le pego un garrafón y se iba a caer el garrafón y yo el otro traía uno en la mano y con el otro lo agarro pero el que traía pega en un muro entonces me corta aquí esta cicatriz es de ahí el garrafón sote sí me cortó aquí este me quedó esa cicatriz permanente yo no usaba bigote no me gustaba usar bigote y pues a partir de y y bueno pues este me cosieron me cortó y otras cortadas acá en la mano que el vidrio por lo regular es bien difícil de que de que el vidrio quema o sea la cicatriz de vidrio es muy difícil quitarla ah caray sí este de hecho aquí están las cicatrices las tengo de de esa época de esa época qué curioso sí oye y un garrafón de vidrio pesaba más que uno sí obvio estos ya son o sea ya son mucho más ligeros porque es plástico ahorita ya no pero no me lo imagino bueno no me tocaba en esa época de de vidrio y se se quebraban mucho me imagino sí sí y era muy peligroso realmente era hubo gente que quedó así de hecho te soy te soy sincero o sea a mí pues podía haber sido el ojo podía haber sido cualquier parte de la cara la nariz lo que fuese no o sea y pues se acomodó donde donde menos se veía sí pero sí este eran de vidrio todos los botellones y bueno me regañaron porque les andaba ayudando después pero pues la intención siempre fue buena no o sea de hacer las cosas en pro de de ahí del lugar donde nos estaban echando la mano ok este porque ahí pues nos agarrábamos la renta y aparte cobrábamos por trabajar trabajábamos en las tardes y había un hay un muchacho que que era mi compañero de primaria secundaria nos vinimos juntos acá a Monterrey este Aurelio él era un tipo extremadamente inteligente muy muy listo muy este salimos juntos de la escuela pero él era el 10 perfecto y se enojaba porque yo yo por lo regular no se me daba estudiar yo lo que escuchaba lo captaba y lo aplicaba siempre fui así práctico pero nunca nunca me fue mal en la escuela entonces Aurelio era 10 él si sacaba un 9.9 se mortificaba este pero fíjate que desgraciadamente este Aurelio este le dio esquizofrenia está un poquito malito es es un muy buen amigo pero yo siento que que los genios porque yo no lo puedo llamar de otra manera porque era un genio el cabrón están a un pasito de 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 lo que le sucede eso si él este sigue siendo un muy buen amigo lo veo lo raro de lo que sucede es que que este de repente nos vamos a platicar y platicamos de la escuela y platicamos de cómo te fue en esto y o sea tiene tiene lapsos todavía así muy bien pero pero pues mucha gente ahí en el pueblo lo conoce no sabe la historia de él pero este él y yo o sea fuimos muy amigos y yo lo aprecio mucho y cuando cuando puedo lo ayudo cuando pues siempre puedo pero ahí es que a veces no lo veo no este y y bueno tengo la experiencia esa también de que de repente vemos algo como como lo máximo y de repente se nos cae sí Aurelio era para mí no había un mejor alumno que él él era el 10 perfecto eran las 4 de la mañana estaba estudiando todavía y o sea casi siempre vivimos juntos era destacado en deportes sultanes probó en sultanes le dijeron que sí pero como yo como yo no la la libré dijo no es que si no sotero no viene yo tampoco entonces este yo nunca fui tan bueno para los deportes pero siempre estaba ahí siempre andaba ahí apoyando jugando si faltaba alguien me metían a mí claro ok la enfermedad que le dio esquizofrenia como como es o sea como actúa en él o sea te deja hablar él no sí de hecho él bueno pues estoy hablando de Aurelio en el buen sentido de la palabra porque lo aprecio mucho y este con todo respeto para que no se vaya a malinterpretar él él se siente perseguido ah ya ya tiene un delirio de persecución persecución pero pues de repente se desconecta o sea te puedo decir una vez llegó a mi casa a la casa que es tu casa mi casa que es tu casa y y no estaba yo y y el tipo no o sea porque él toma también pero no andaba borracho y de repente empezó yo tengo unas mesas en el jardín las empezó a tumbar y y pues mi hija me habla ay papá fíjate que pasó esto ya se había ido él sí yo nunca lo había visto así agresivo yo creo que le faltaba medicamento algo y ya fui y hablé con él y sabes que Aurelio no te equivoques y lo que pasa es que a mí siempre me respetó porque el peleonero era yo sí Aurelio Aurelio mide yo creo que mide como uno ochenta y cinco uno noventa pero siempre yo era su o sea te cuenta que al que le gustaba este pelear era mí Aurelio no Aurelio era muy noble y a mí no me gustaba pelear por pelear o sea siempre siempre tenía que haber algo que detonara el por qué tenía que defenderme o defender a alguien y siempre me metía en broncas que no eran mías pero ahí andaba este este y Aurelio me respetaba mucho por eso entonces yo fui le dije ¿qué traes cagón? o sea no, no sé no sé no me acuerdo o sea y está canijo o sea pero fue la única vez fue la única vez este no sé qué le pasó este porque no es agresivo no es un tipo agresivo y y para mí pues va a seguir siendo Aurelio ¿no? es el genio es el tiene una letra perfecta de este caligrafía todo, todo, todo no mis respetos que traes cagón oye acabaste la escuela y luego ¿a qué te dedicaste acabando? termino la 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 técnica la técnica me voy a Bravo y luego me vengo aquí a la de contadores este mi hermana estaba embarazada y me vine con ella y estando en la de contadores este me pongo a trabajar en una en en una empresa era una constructora este y total fue cuando me salió la primera llantita y yo asustado no 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 pues yo estaba era muy era muy atlético ¿no? sí y asustado no voy a ir a un gimnasio yo o tal me voy a un gimnasio hombre me de una putiza al siguiente día no me podía mover y uno se siente perfecto pero pues no mueves músculos o sea es este yo lo que hacía era correr si si corría ahí en la Alameda le daba en aquel tiempo le daba siete vueltas a la Alameda perdón no a la Alameda a la a la Arboleda en San Nicolás que estaba este hacía mucho ejercicio ahí jugaba mucho fútbol pero pero empiezas a mover músculos que que nunca habías movido entonces este y y el detalle fue que pues empecé a trabajar pero pues me voy me siento en un escritorio sí y ahí es donde para arriba este y estuve aquí trabajando casi dos años salió lo de la amnistía en Estados Unidos que te podías ir para allá y pues todos mis amigos traían carro y todos mis amigos traían su novia ellas se andaban casando y y uno no tenía nada más que una chambita aquí donde ganabas 500 pesos o menos por semana o sea este entonces dijeron me voy para Estados Unidos 88 89 voy a Estados Unidos este y me voy a Bravo el alcalde que estaba en funciones me lo encuentro ahí en la presidencia porque iba tenía que sacar una forma 13 no sé cómo le llamaban era algo que daban ahí en la tesorería de Bravo este que era para sacar la amnistía te la iban a pedir allá total me lo encuentro el alcalde y me dice ah porque para esto me fui a Estados Unidos tenía la visa y me faltaron 300 dólares para arreglar ah para que el trámite era el trámite eran 300 dólares me tenían que dar una carta este de los de allá donde yo había trabajado y no los tuve y no los tuve dije pues voy a trabajar a Bravo y este junto a los 300 dólares no había quien te los prestara tampoco no creía a nadie en uno afortunadamente no no creían en aquel tiempo este y no pues no los conseguí este me vengo a Bravo me invitan a trabajar ahí en la tesorería no me voy a obras públicas ahí con con padre y trabajé casi 3 años en la presidencia hacía era todólogo este tenía el rastro a mi cargo este le ayudaba a mi compadre en obras públicas era el chofer del del alcalde lo traía acá a Monterrey este y pues muchas cosas que hacías ahí en la presidencia la verdad era mucho trabajo el que había pero siempre me ha gustado ser este justo siempre me ha gustado ser justo y había cositas que no me gustaban ahí y pues ya levantaba la mano sabes que esto no está bien y siempre de cuenta que te miran como grillo cuando no eres cuando no eres dejado si entonces este como un grillero si y tengo un problema no soy sumiso o sea no me dejo este yo creo que lo que te digo me forjó el carácter y y me gusta hay quien se enoja pero casi siempre estoy aclarando a ver esto es así 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 o sea porque este no sé es a lo mejor estoy mal pero pero pues siempre ha sido mi forma de ser este me gusta aclarar las cosas por lo regular a ver esto fue así así que tenemos que ser o sea ok y y trabajé ahí en la presidencia y este ahí te quedaste no fuiste no fuiste no 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 ya me quedé en bravo porque Aurelio precisamente me invita a trabajar en el IMSS Aurelio era el el administrativo en China y él me invita oye pues aquí está esta lana también acá pues puedes trabajar aquí puedes trabajar acá era notificador en ese tiempo este del Seguro Social y trabajar los fines de semana y pues me ganaba lo que ganaba la presidencia o más acá en el Seguro y este y luego entré al Inegi también este como coordinador y la verdad vivía bien vivía bien estaba soltero en ese tiempo este traía mi carro me quedé en bravo o sea no necesitaba ir a Estados Unidos para nada ya ya no ni siquiera le hice la lucha este y luego un amigo y yo montamos ahí un despacho contable yo llevaba seguros perdón tenía casos del IMSS que yo también conocía un poquito ya del IMSS trabajé ahí y tenía los contactos acá en Monterrey y nos echaban la mano este para arreglar las cosas que se que se podían arreglar mucha gente desconocía y y bueno pues este apoyé a gente que tenía ahí algunos los conocí porque cuando yo no andaba notificador pues de repente le llegaba con un requerimiento y este y vos échame la mano yo lo traía acá a Monterrey y lo arreglaba y así me echaban o sea conocí a los de los a los contadores y y después con uno de ellos hicimos un hicimos un despacho pero no duró mucho este y yo este en esa época nosotros habíamos tenido un grupo mi hermano Juanito y yo grupo de música si este él él siempre le gustó la música era un juez intolerante porque nomás te equivocabas y volteas al carajo te quería tragar con la mirada a mí me enseñó lo poquito que sé de tocar el bass me enseñó él este empecé tocando el guiro y los los botes este y luego ya me puse a tocar el bass con él y hicimos un buen un buen grupo de hecho les abrimos a muchos grupos de de aquí de Monterrey que iban a tocar por eso conozco un montón de gruperos este en su momento pues los hermanos Mier Bronco este invasores y pero la alternativa era de de Bravo éramos nosotros entonces haz de cuenta que nos subíamos y y al escenario y pues tocábamos con el equipo además que de repente te le movían ahí que no se oyera algo eso pasa muy seguido no si pero los que sí este se portaron un poquito mal fueron los del grupo Vaquero Vaquero Lero Lero los de Lero Lero el Vaquero este el alcalde que estaba en su momento este les dijo sabes que no tocan los muchachos no tocan ustedes y en la primera en el primer set de nosotros no horrible entonces fue el alcalde y les dijo o arreglen esto o se van digo para la siguiente para el siguiente set si los muchachos no se escuchan bien este no es porque estén tocando mal porque siempre han tocado bien y bueno fue una mala experiencia con ellos la neta que este pues ellos eran ídolos en su momento no de mi agrado porque este eran juveniles no para si eran para la para la muchachada este pero bueno a mí no me gustaba como cantaban tocaba bonito pero la voz nunca fue de mi agrado de este señor no estaba ahí el toro en esa época no después entró Héctor ese güey si mis respetos ese se canta chido si pero el otro señor no 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 me gustaba como cantaba ok este pero pues él tenía su su público y muchísimo público no porque fueron marcaron una época nosotros fuimos a tocar con Bronco a una a una boda y ahí nos escucha Don Servando Cano entonces le dice a a un primo de él oye tráeme el grupo ese aquí a fuimos allá a Guadalupe ahí vivía en la Azteca y cuando nosotros llegamos afuera estaba el el autobús del grupo vaquero porque en ese tiempo tenían tren de autobús un autobús autobús sí este y nos invitó oye yo estaba estudiando este en esa época estaba todavía estudiando y me dice y le dicen a mi hermano porque mi hermano cantaba muy bonito y la verdad era era algo que llamaba la atención porque el tipo tocaba el teclado era menos válido siempre tenía su pelo largo así como los de aquella época y cantaba muy bonito componía bien vinimos conservando este con el señor y ya nos dice oye ¿quieren jalar? no pues sí este pero pues se tienen que venir para acá a Monterrey para moverlos yo aquí ok entonces yo no quería dejar de estudiar y me dice mi hermano oye ¿cómo la ves compadre? porque nos hacíamos compadre y dije mira compadre pues yo no en ese tiempo yo no tocaba ni se me hace que nomás tocaba no me acuerdo la verdad ah no no es cierto ya tocaba le digo pues agarras otro visista compadre y échenle yo no cantaba este échenle y dijo mi hermano no pues es que si no vas tú yo no 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 le entro y pues no no se hizo porque reservando nos decían ahí está el autobús ahí está el equipo alguien que venga este porque él también es de allá la familia de él es de Cano sí él tiene primos ahí en Bravo primos hermanos ok pues él es de China pero Cano Rodríguez los tíos eran de ahí de Bravo los Rodríguez entonces este pues a nosotros en ese momento si nos nos quería cobijar pero pues mi hermano yo a final de cuentas fui yo el que decidió que no pero este si nos dieron nos daban la oportunidad de de ir con cerca de venir de venirnos a pues a ver si pegamos si pegamos algo no este pero no pues yo la verdad yo quería seguir estudiando ya ya estaba aquí estudiando y dije no no voy a dejar la escuela porque él dijo es que esto es muy demandante todo el tiempo ahí si de repente tienen que salir tienen que salir con alguien y este y bueno pues esa después de seguimos de seguimos este con el con el género y paramos no sé dos tres años y luego volvemos otra vez ya con el con el grupo ya el equipo de nosotros y todo ya yo compré equipo hicieron como independientes si siempre pero nos pero teníamos muchísimas muchísimas tocadas tocábamos mucho allá en Bravo en la región de hecho salíamos a Tamaulipas este y pues toda la región ahí de hecho yo les digo que hubo un año no sé 91 90 por ahí que en diciembre tocamos 14 veces era un era un récord para nosotros porque estás hablando de que prácticamente tocabas cada dos días pero esa vez tocabas en el día y en la noche y te traían que una boda era cuando mucha gente de Bravo todavía venía este los Bravos en Bravo los bailes este fueron muy famosos de hecho en Bravo era uno de los salones que más gente tenía si este haz de cuenta que ahí Bronco Invasores este Cadetes no fue mucho nomás fue una vez Ramón Ayala alcanzó a ir cuando primero cuando andaba con Cornelio y luego cuando ya como Ramón Ayala este fue el fue Rigo Tobar fue como se llama el otro Pegaso pues ahí arrancaron prácticamente Cerralo si el el tropical los Renacimiento 74 también es una anécdota del Renacimiento cuando andaba yo en California siempre íbamos a los bailes allá este y fuimos a un baile de Renacimiento entonces este yo hago un papelito salud para la gente de General Bravo este de parte de los amigos que están acá en Bakersfield California si este donde me pescan güey y vine a dar primero que ellos a Bravo a tocar y yo sabía que iban a tocar en Bravo yo llegué primero que ellos y fíjate el profesionalismo lo sacaron y ahí lo leen y ya estaba yo en Bravo este pero allá iban los buquis los salones de la vaquita le llamaban en Bakersfield iban los buquis iba Renacimiento los Diablos eran bailones pero en Bakersfield en Bakersfield California si ellos tuvieron cartelones por ahí si eran en Bakersfield ahí estaban ellos ok Juan Gabriel también fue ahí Juan Gabriel oye una pregunta Tropical Bravo unos días Tropical del Bravo del Bravo ellos eran de de Camargo Tamaulipas ah ya 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 y en Bravo hubo un grupo que se llamaron los Trópicos se llamaron los Trópicos de Bravo de hecho yo toqué con ellos también ok yo toqué con ellos este ya el último porque mi hermano era el que tocaba el bass pero mi hermano se fue a Estados Unidos y se quedaba Juanito y luego pues a Juanito lo agarran en el teclado porque el del tecladista también se salió y yo agarro el bass y no fueron muchas las presentaciones yo creo que fueron unas 4 o 5 o sea no no toqué mucho con ellos pero este mi hermano Julián también componía él anduvo con los Astros de China Astros de China anduvo con los Astros fue el que inició los Astros este luego con los Linces anduvo con uno que se llamaba Invasión del Norte allá en Texas este con los Dragones del Norte mi hermano era era muy buen músico y muy respetuoso y luego se fue con con Ernesto Baez y luego cuando Ernesto se va a Cadetes mi hermano se va a Cadetes también de hecho mi hermano tocaba muy bonito el bass el bolero ese de mi bondad él era el bassista con con Chuy Vega con bueno primero con sí bueno ya andaba Chuy Vega es que mi hermano se queda se queda con se sale Ernesto y se queda mi hermano era Wally Chuy Vega y y este y mi hermano Julián y Lupe o sea eran los Cadetes pero ahí tuvieron desaguisado ellos de repente y y Chuy dijo sabes qué pues vamos a hacer los nuevos Cadetes los nuevos Cadetes y mi hermano se fue para allá con él también se fue con sí mi hermano la primera versión de la página más el bassista mi hermano estuvo dos años allá grabó no sé si dos o tres discos con Chuy y luego se vino armaron los linces otra vez este estuvo por aquí arma los linces graban un disco y al poquito tiempo le dio un infarto mi hermano fallece muy joven 57 años este y pues se fue un gran talento la verdad de tu ciudad sí era mi hermano era de ahí de Bravo Julián Peña se llama igual que lo que pasa es que él era medio hermano mío él era el mayor él el 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 de las tumbas de de o el batería alguien de los de los de frontera se llama Julián Peña también no sé si es el de la de las tumbas o el del bajo uno de ellos sí de los de allá este también se llama Julián Peña el muchacho él y bueno pues en la música ya te digo a mí se me da el componer por ahí y he compuesto varios temas de hecho mi compadre Cristian el de los de Sonora me grabó una que se llama ¿Dónde quedó el amor? ok esa me la grabó él tengo mucha amistad con mi compadre Charlie el de Torrente con Beto y un día le preguntas a Beto ellos me iban a grabar una canción este que se llama El amigo de tu perro habla era de la época del coronavirus pero era cuando estaban en su momento ¿no? y habla de de el coronavirus no como enfermada sino como impedimento para ir a ver a la chava entonces mi compadre Beto hicieron el demo con violín pero pues otra vez acá no los dejaron grabar no los dejaron grabarla este pregúntale a Beto la canción está estaba yo creo que en su momento para dar el golpe y bueno pues no se dio total sobre todo por la época que estaban en la pandemia si más que todo esa la iban a grabar ellos por ahí debe tener aquel el mi compadre me mandó Charlie el demo el demo de como como la habían montado sonaba bonito pero pues acá les dijeron ustedes el violín cuélguenlo allá y y es norteño violín como que que ritmo era la canción tipo country country ah si si tipo country tipo líricos tipo cumbia así cumbia con violín vamos tipo líricos así tipo líricos pero pues a mi la música por lo regular es mía o sea yo cuando compongo algo yo le pongo la música yo le o sea yo mismo le o sea te la entrego así aquí está ya ya si le quieres mover bueno pues tú le mueves o sea no hay ningún problema si no te gusta lo que pero por lo regular lo que hemos grabado ha sido como yo he querido ok este las canciones el disco que grabé le mando un saludo a don Kiko peladaso que respeto Miguelito el compadre Checo este García todos muy buenas personas ahí me echaron la mano para grabar un disco ese disco yo se lo había se lo habíamos prometido a mi mamá en paz descanse Juanito y yo no pudimos grabarlo nunca este él se murió murió mamá también y cuando muere mamá pues este yo dije tengo que hacer algo y por eso lo grabé porque realmente bueno pues me gusta mucho la música este y y tuve bien hacer el disco don Kiko le platicé la historia dijo yo te acompaño y se portó muy bien conmigo la verdad este siempre estuvieron ahí conmigo tuvimos una semana en el estudio hasta que quedó y grabamos diez temas finitas la mayoría si nomás que yo tenía que grabar Ángel Mío porque esa era la de mi mamá si entonces este la grabé también con don Kiko y y grabamos la del espejo si de los relampos si pero la grabamos en estilo en corridita en estilo rancherita la cambiamos le cambiamos el formato este y las demás las demás son mías todas o sea las canciones que 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 grabamos este o sea una este se llama Bravo y su gente habla de mi pueblo en los años 70 que era cuando empezaba a despegar el pueblo todas las tienditas que había para apoyar a los a los agricultores las tiendas de raya y de que había los negocios que había ya en los 70 en Bravo la mayoría los menciono faltaron muchos pero pues no los puedes acomodar todos en una en unos versos en un solo en un solo tema entonces este por ahí me han pedido que que pues haga algo más pero yo yo siento que ya ya estuvo bien con ese parte 2 yo creo que se le dio el mérito a quien se le tenía que dar este si nos faltan muchos la verdad pero pues yo traté de seguir una línea y y creo que que pues lo terminé y estoy contento con lo que hice y también hice otro que era el que te decía ahorita de Conquiquín este pero yo por lo regular siempre voy a hablar bien de mi pueblo claro que sí estoy muy agradecido con lo que ha sucedido en mi vida y este dentro de de lo que cabe pues no me ha ido tan mal este también tuve el el cargo de ser alcalde y fue alcalde ¿Fuiste alcalde en qué etapa? 2015 2018 hace poquito si este te decía que hace rato que los bailes en Bravo fueron muy famosos desaparecieron allá por los noventas y yo yo creo que que desaparecieron más que todo también a lo mejor voy a a expresar mi sentir y va a incomodar alguien pero yo creo que por la ambición de la gente que estaba ahí manejando algunas cosas porque en su momento pues iba don Servando o la señora Rebeca eran los que los que movían los bailes pero pues cobraban un porcentaje ¿no? pues el 50 o el 60 y y fueron aumentando la tarifa ¿no? pues que ahora el 80 y que ahora esto pero yo creo que yo creo que yo hubiera dejado que no o sea yo los hubiera dejado llévate el 100 o sea no hay problema pero que hubiera bailes pero que hubiese eventos porque al final de cuentas es el pueblo el que lo disfruta ¿no? este porque no debe ser un negocio y si y si tú lo quieres ver como negocio pues yo creo que estamos mal o sea de hecho a mí me tocó ponerle la bola de repente cuando cuando yo regreso yo ni ni cuenta me había dado pero cuando yo estaba las fiestas eran eran de 15 días cuando yo estaba con el otro alcalde y con el cuando yo trabajé ahí después las fueron cortando ¿no? tres, cuatro días dos, tres días y y luego pues se vienen este eventos ahí en el pueblo y ya la gente no venía y lo que tú quieras este pero llego yo al dos mil dos mil quince y de rompe y rompe ¿sabes qué? las fiestas van a ser de 15 días y consigue grupos baratos o sea no podíamos porque Bravo es un municipio que no tiene mucho presupuesto y yo no tuve la suerte de que pues llegó un parque o llegó esto o sea nada o sea ahí con lo poquito que te apoyen de acá y buscarle este buscar la forma de que de que rinda el dinero ¿no? entonces este pues decidí que fueran pues desde el 18 que empiezan es cuando la celebración del pueblo hasta que se vayan los gringos porque viene mucha gente de Estados Unidos entonces las las hicimos este mucho más más largas las fiestas y pues se han mantenido este alcalde también las ha mantenido así yo en su momento pues llevé a Palomuel Gorriona Carácter Norteño mi compadre y a todos ellos los a Don Kiko a a Pablo Raciel Torrente este los dos de Nuevo León pues bastantitos o sea metíamos dos tres grupos por noche o sea pero pues no grupos este como frontera pues no yo no podía en su momento no podía este llevar un grupo que costara ese precio porque no había no había presupuesto claro entonces este pero las fiestas las hacíamos bien amenas muy amenas la verdad este y tuvimos a bien también había un parque o hay un parque que estaba pues nadie le había puesto atención y está a cuatro cuadras de la plaza entonces este metimos maquinaria está pegado al río se llama La Cortina y y empezamos a meter grupos cada quince días nomás que ahí desgraciadamente la gente no cuida y yo en su momento tenía baños y tenía luz y todo pero la gente va y tira basura y la gente o sea aunque pusieras los contenedores la gente no no respeta y luego lo agarraron para ir a tomar y realmente no era el fin ok entonces este el fin era de que de que pues hubiese se hubiese desarrollado más y más bonito y y desgraciadamente bueno pues ahorita este la gente va y y sigue estando bonito pero como que se perdió lo que nosotros iniciamos era cada quince días llevamos un grupo este de hecho en paz descansen los los norteños de río bravo ahí los llevamos este Artemio y sus traviesos un grupo de reinosa que también toca muy bonito este carácter también fue ahí y muchos grupos que cada quince días llevamos a alguien compadre Homero Homero Lanís no sé si lo conozcas el de los eslabones él también ahí en mi compadre siempre me apoyó la verdad y le mando un saludo ahorita aprovecho para mandarle un saludo y y bueno sin querer este hicimos que la gente regresara de Estados Unidos yo no me había dado cuenta hasta hace poco que me dice un amigo ahí de China me dice tú no te diste cuenta pero pero esto rebotó en municipios porque tú empiezas a hacer las fiestas grandes y empieza a venir la gente China las empieza a hacer también un poquito más grandes Doctor Cos y ya se empieza a reactivar porque pues antes no había nada no había ni un baile no no y luego pues yo traje a Chuy Vega dos veces y y llevé a Pegaso y a Pega Pega y a los bailes y estaban funcionando muy bien nomás que pues llegó otra administración y ya no hicieron bailes ya no han hecho o sea pero como te digo o sea es sin fines de lucro al final de cuentas que si quieren la taquilla dáselas wey pero que vengan o sea yo siento o sea a lo mejor lo veo así porque pues también me gusta la música no claro que si no y aparte es cultura es cultura es cultura desgraciadamente pues a veces los intereses de la gente no son los los mismos de los mandatarios muchos políticos hacen eso o sea llevan un grupo grande pero pues para también desviar poquito para acá parques de ellos bueno esa no era ese no era el punto pero pero se da mucho eso si no no aquí no aquí yo lo que quería era que la gente regresara al pueblo cultura que ver un pueblo este pues alegre sobre todo que que hubiera más turismo es que como te digo o sea la gente empieza a voltear hacia bravo empieza a voltear y empiezan a venir y y los que tenían las casas abandonadas les empiezan a meter a las casas y arreglarlas y y hay trabajo para el bañil hay trabajo para el farafara hay trabajo para todos a los fines de semana ya cambia la cambia el asunto si cambia el asunto y y bueno eso es uno de los de las cosas que de las cuales si me siento orgulloso no de ver porque realmente la política yo creo que es para otra gente no es para mí es para otra gente este me siento satisfecho con lo que hice porque yo creo que que con muy poco hicimos mucho este y más que todo fue la buena voluntad ¿no? de los vecinos de uno mismo de 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 que bueno antes de eso Dios nos dio equipo tantito muevelo haz esto haz lo otro y y este y pudimos lograr nuestro cometido entonces pero no me gusta la política o sea realmente es incómodo hablar de política porque alguien se enoja si alguien se enoja pues yo lo veo ahorita este pues si lo estatal de lo federal no todo es malo hombre no todo es malo desgraciadamente siguen peleándose entre los mismos entre ellos y antes eran amigos y ahorita están peleados y y y yo veo con buenos ojos algunas cosas que están sucediendo pero ves que también hay unos pleitos enormes y yo no quiero que necesidad tengo de andar metiéndome en cosas que no o sea realmente no no son para mí ¿no? cuando te hiciste alcalde de Bravo ¿cuál fue tu primera impresión ya como ya como como alcalde? este te digo esto porque a lo mejor ahí te va eso tú pudiste trabajar para gobierno tú ves que el alcalde trabajaba de esta forma tú dices ojalá yo sea alcalde para cambiar esto y luego fuiste alcalde y qué viste es que es que a diferencia a diferencia de los de algunos alcaldes yo ya había estado en una administración o sea yo ya sabía algunas cosas de la administración entonces este llegas y la verdad para mí no te soy sincero me ha ido mucho mejor en otro en otros aspectos sí sí no la alcaldía para mí te puedo decir que es una de las épocas más oscuras de mi vida oscuras ¿por qué compara? porque realmente no puedes quedar bien con todo el mundo y desde afuera yo le ayudo al que yo quiero y al que yo puedo y puedes ayudar más desde afuera cuando estás cuando estás en la alcaldía la gente mucha gente es te puedo decir que te juzga porque piensa que eres igual que todo el mundo entonces este es bien desgastante estar ahí cuando te preocupas realmente por hacer bien las cosas este porque vas y tocas puertas y por ahí te pueden decir no es que nunca se movió nunca hizo nada aquel desgraciadamente son palancas que tienes que mover ahora yo gané por un partido del cual no era no era este miembro activo miembro ¿qué partido era? gané por el PAN este no no soy ni era miembro sí entonces yo sentía que no tenía el apoyo de la gente del PAN pero le gané a los del PRI entonces ¿cómo me iban a apoyar los del PRI? ni aquí ni allá desgraciadamente este hice muy buena amistad con Mauro pero hasta ahí o sea yo sentía que me dejaban solo de eso de hecho te voy a platicar yo no tenía cuando nosotros llegamos no teníamos vehículos nada se llevaron todo y yo les decía en las reuniones del PAN o de los que estábamos ahí exalcaldes ahorita me decía oye tú güey tienes lana aquí en San Pedro tú tienes en San Nicolás regálame unas 3, 4 camionetas yo las arreglo para traer patrullas para traer estos no teníamos nada nada, nada literal cuando yo llegué no había vehículos y endeudados y me dejaron una deuda fuerte entonces es este los recursos cuando estás impuesto mover ya cantidades este pues más o menos bien es muy fácil decir que sí sí está bueno mándamelo y mándamelo y ya cuando acuerdas a ver y dónde agarro entonces de repente hay quien se siente decepcionado de ti porque no pues es que nosotros dimos terrenos ahí en Bravo yo de lo mío yo regalé terrenos pero convencí a un señor que nos diera 4 hectáreas y el gobernador que estaba me apoyó para hacer una unidad deportiva ahí pero esas 4 hectáreas nosotros las fraccionamos y dimos lotes para que la gente hiciera sus casas pero les metimos agua y luz las dejamos todas para que llegaras y te pusieras o sea hicieras tu casa pero pusimos una cláusula ahí que el que lo quisiera vender o enajenar o dar como moneda de cambio el terreno se le iba a quitar iba a pasar a ser propiedad de la presidencia otra vez pero más sin embargo la gente se brinca las trancas y hace lo que quiere y si tú lo permites como alcalde pues ya estás estás mal entonces porque la intención era ayudar verdaderamente a la gente pero no con dinero oye una pregunta te sentiste identificado con la ley de Herodes que llegaste con todas las vilas y después la gente no cambia la gente te hace ser es que es que el que te es que como alcalde el que te pide el primer día te pide el último sí o sea es él o ella va el primer día pedirte no sé cualquier cosa y le das y le das y le das entonces este un día que no le des que no puedas ese día ya no eres ya no eres amigo no eres nadie eres lo peor sí entonces yo digo y siempre lo tengo como lema los usos se hacen costumbres las costumbres se hacen leyes no le digas que no si ya le distes intenta hacerlo porque el día que digas que no ese día eres el mal el maldito del pueblo y y como te digo desgraciadamente tengo la tengo la mecha bien corta entonces yo veía cosas que no estaban bien y ey ya te doy cuenta que ya ando reclamando ya ando haciendo y ahorita ya he tratado de calmarme en ese aspecto y que no oye está bueno déjenlos que hagan lo que quieran o sea ya este de hecho de mis terrenos que les metimos la cláusula ya hubo gente que les vendió y hicieron un negocio hicieron un negocio con terrenos que yo regalé míos fíjate este y hace poco me di cuenta y ya fui y hablé con la gente de la presidencia y le dije sabes que a la persona que quiera vender se lo vamos a quitar y yo se lo voy a dar a otra persona porque esto es mío entonces este pues ahí se calmó tantito no porque ya andaban desatados vendiendo todo dijeron ah si se puede con que uno pueda se corre la voz y se hace un desmadre y bueno siempre por el bien o sea tratando de hacerle el bien ahí a la gente pero pues hay quien no se deja le das la mano te cierran la pata como le dicen y hay quien no se deja hay quien pues le gusta vivir así entonces yo a los alcaldes que están ahorita los comprendo porque pues yo ya estoy ahí es dificilísimo hay quien un día me dijo un amigo échate aceitito que se te resbale todo y la neta que me sirvió un poquito te hacen garras en el pueblo en todos los aspectos moralmente si por todos lados te pegan te pegan feo y es constante pues es que mira ser alcalde o sea yo es mi definición yo llegué con el 50 51% de la de la votación mitad no te quería mitad si te quería si pero cuando tú llegas de ese 51 a lo mejor un 10 no obtiene lo que quería entonces tú empiezas a trabajar con un este con un este superávit en contra cabrón por qué porque tienes el el 49 y súmale un 10 porque no crees que todo o sea muchos desgraciadamente la mentalidad de mucha gente es que me vas a dar o sea como si la presidencia fuera pues digo que soy un alcalde este fuera un botín para repartirle a todo mundo es que es cierto eso es común claro como Robin Hood en los en los pueblos es común que que de que andas de candidato este es mi compa si y a ver pero ay no te reclamaban oye este pues es que le diste terreno a aquel y a mi no y le dije a ver a ver a ver fuiste a pedir no pero tú sabías no pues yo sé de mucha gente pero si si tú no vas y pides si no te arrimas si no me dices o sea y si yo puedo pues yo te voy a ayudar pero yo procuré procuré que fuera equitativo todo o sea realmente para quien lo ocupaba a mí no me costaba nada como por ahí este yo tengo unos amigos que se juntaban siempre conmigo y y este y hay usos y costumbres de que bueno pues ahí le dan la nota de gasolina y le dan al al compa al este no ni madre tengo un orgullo que que te lo voy a comentar y y pues ahí están mis hijos que lo desmientan si este mis hijos pues traen vehículo en los dos mientras yo tuve de alcalde una gota de gasolina no la cargaron de la presidencia fue de tu bolsillo yo tengo una empresa y y y la empresa tiene los recursos como para no andar haciendo esas tonterías es que en sí o sea un político debe tener su propio fuerte de ingreso y ya en la política debe ser por amor al arte o por amor a entonces este bueno ese es mi orgullo con mis hijos de que de que y aparte este yo les decía si ustedes cometen un error pues lo siento lo siento lo siento pero hay privilegios no hay privilegios o sea te equivocaste o sea no soy perfecto como papá verdad a lo mejor pero pues no te he enseñado algo malo oye entonces alcalde es como si fueras un papá de todos con todos de que si si le diste aquel aquel se pone celoso se enoja y tienes que quedar bien con todos si no hombre a mis amigos se los tragaban y la gente ahí pues nada que ver o sea este nos juntábamos casi a diario tres cuatro personas y y pensaban que estaban en la nómina y pensaban que eran regadores si no para nada para nada tengo ese orgullo de que de que lo que es es y se acabó ok tú no tuviste cola que te pisaran en tanto entonces en tu experiencia es muy difícil ser político no no te puedo decir que si quieres hacer algo alguna obra alguna este realmente tienes que hacer algo para poderlo hacer si no no haces nada entonces no te puedo decir que soy un santo porque no soy un santo pero traté de de que mi mandato fuera lo más este sano posible o sea como te digo no soy un santo no somos santos pero desgraciadamente no te acomodas a veces no te acomodas a las cosas que los políticos pretenden y ahí es donde no te dejan crecer oye y siempre hay una cadenita de que el anterior alcalde te dejó una deuda y luego te sigues tú y también le vas a dar una deuda en tu caso no fue así o si le dejaste le mejoraste la alcaldía procuré procuré cuando yo llegué si había una deuda muy fuerte de demandas y todo este pero yo procuré no dejarle deuda al siguiente alcalde dejamos vehículos este le dejamos yo creo que hicimos un buen trabajo y este sirvió de base para que se siguieran haciendo las cosas pero dejamos un buen trabajo hicimos un buen trabajo como como administración me siento contento este hicimos pues terminamos el Acuabravo le metimos malana compramos el terreno que estaba al lado del Acuabravo este para que se hicieran unas albercas ahí dejamos un proyecto dejamos un montón de proyectos que no nos pudimos desarrollar porque como te digo era bien difícil conseguir recursos en el tiempo también muy poco de tiempo oye es que son tres años y realmente tres años yo siento que el mandato debe ser de cuatro o cinco años se fueron rápidos pero no la verdad que si se fueron muy rápidos para ti si se fueron rápidos de Bolón tres años si y y yo cuando yo entré yo le dije al alcalde que está ahorita le dije sabes que compadre yo voy por tres años o sea yo no voy a no voy a intentar este reelegirte reelegirme porque no realmente como te digo fue mucho el desgaste y en muy poco tiempo este no 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 siento que no ha sido la mejor época de mi vida como te decía ahorita te gustaría volver ni hechiste no no oye pero es tu gente toda la vida pero yo lo sigo viendo y lo sigo y lo sigo tratando o sea este yo creo que como te decía ahorita perdón este se me da más ayudar de afuera que estando ahí de alcalde o sea porque pues afuera este te puedo decir nosotros como familia mi esposa y yo y otro grupo de amigas de ellas hicimos una allá por el 2011 una asociación civil que se llama por cambiar las condiciones de vida y este y era para apoyar estudiantes para que sigan estudiando conseguíamos becas conseguíamos este pusimos una una casa que tengo aquí en la Cuauhtémoc ahí se quedaban hasta 14 estudiantes ahí vivían no les costaba nada entonces fue un trabajo que estábamos haciendo por fuera y realmente en ese tiempo ni no aspiraba ni a la política la política me metí porque en una ocasión llega un amigo y me dice vamos a ver al alcalde y el alcalde me invita ay compadre métete yo no tenía ni la ni intenciones este ya le platico a mi esposa y pues fue una decisión este que tomé así muy muy rápido este muy desgastante la campaña este porque prácticamente es un enfrentamiento entre el pueblo en el pueblo en el pueblo es un enfrentamiento que se hace en una campaña es poner a es dividir sí realmente no es yo creo que era mejor como antes allá en la época del dedazo ¿sabes qué? como decía la ley de no te peleas este aquí este se hacen garras o nos hacemos garras entre los mismos el conflicto que hay ahorita sí y aparte este empiezas o entre los mismos familiares empiezan a pelearse y uno va con uno y yo te voy a dar con otro y es un pueblo muy chico este para mí en lo personal yo no ni aspiro ni nunca o sea ya y fíjate es Bravo es chiquito comparado con Monterrey Guadalupe es chiquito o sea sí y es complicado como quiera lo que pasa es que es mucho más complicado allá todavía sí porque mira en Bravo ahorita me preguntaste Spano Pri yo este yo siempre estuve con los del PRI o sea más que todo era simpatizante de ellos fui estuve en el Frente Juvenil y luego estuve como presidente un poquito de tiempo pero luego me retiré fue cuando me empezó a ir mejor ya en el negocio mío este y yo tenía más tenía más sentimiento para el PRI o sea y tengo conocidos y no pues por el PRI pero de repente pues igual que acá no pues va a ser aquel el candidato del PRI y me invitan a mí por el otro partido y entonces le digo no pues déjame ver porque y no pues ya es para aquel no pues está bueno me meto por este porque había dicho que sí pero realmente los dos candidatos que estábamos en ese tiempo somos amigos y y se hizo una guerra una guerra que él y yo nos seguimos tomando un café y la gente todavía sigue peleando todavía pero allá en Bravo olvídate de los partidos allá es Pancho es Pedro o es Juan o es Juana o sea son los nombres es la persona allá no gana el partido ok allá no gana el partido o sea te la puedo poner bien fácil en una ocasión el PRI sacó dos mil votos y en otra saca cien porque el que traía de candidato se fue al PT entonces no o sea no sé si me haga entender es la persona o sea olvídate no es que hay chapulines no me olvídate de los chapulines aquí no hay chapulines aquí es el candidato o es la candidata y es esta persona es mi amigo o no es mi amigo o es mi enemigo o no es mi enemigo o sea órale es no hay ideología o sea yo no siento que nadie entregue los colores de un partido en el alma porque es un vehículo el partido en este caso nada más para llegar nada más para llegar para presupuesto dices tú que China digo perdón Bravo es uno de los que menos tiene presupuesto no me Bravo no tiene presupuesto quien tiene más de decir de fuera de Monterrey pues ahí nosotros está lo que pasa es esto Bravo tiene una nómina muy grande entonces desde cuenta lo que te llega es para pagar la nómina no hombre y no queda nada para invertir y nada no entonces este bueno pues ha habido alcaldes a los que les toca la suerte de que pues se hizo un campo eólico aquí o se hizo esto otro un gasoducto una línea y ese dinero pues lo lo utilizan ¿no? claro porque realmente estar pagando una nómina con lo que te llega es muy poquito no puedes o sea y utilizan ese recurso para hacer otras cosas lo que llega adicional pero China si tiene un poquito más de presupuesto que Bravo por la gente que hay por la gente y China hubo un alcalde hace años que que lo elevó a a ciudad entonces este cambia el presupuesto cambia el presupuesto ok y Bravo no Bravo pues aunque quieras elevar la mayoría de la población está en Estados Unidos si entonces es flotante nomás vienen a votar muchos de ellos vienen en las elecciones este y y son muchos muchas veces son los que deciden la elección porque pues si son 200 300 que vienen de allá pues cuando los tapas acá con con gente sana gente que aunque ellos no son no son insanos pero tienen sus 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 gustos y hay que respetar pues son familia de uno o sea al final de cuentas es gente que que viene y ejerce entonces yo pienso personalmente para levantar a un municipio también se requiere el apoyo de estado y que tenga un favoritismo con ese municipio definitivamente no te equivocas nada definitivamente son las palancas al final de cuentas son un diputado son que es primo de tal alcalde de tal municipio vamos a apoyarlo si señor no te equivocas nada así es hacerlo por lo mágico y meter la inversión y pero porque son parientes hay parentesco si tiene mucho que ver la relación que tengas acá arriba si guau es que si es y la buena voluntad pues ahí sale sobrando porque puedes querer hacer mil cosas y no tienes si no tienes palancas puedes y siempre te salen con que oye sabes que tráeme este los presupuestos tráeme las estimaciones o sea los requisitos los requerimientos que te piden el proyecto de esta obra y ya se lo llevas todo y ah si está bueno déjame aquí lo pongo ahí se queda o sea le llevan de poquito a poquito ya Linares ya es pueblo mágico Terán ya es pueblo mágico de poquito a poquito se lo están llevando si no no y y bravo este pues no tiene muchas o grandes cosas que ver pero es un buen es un pueblo se puede convertir en un buen pueblo si es un buen pueblo más que todo en inversión yo les decía este nosotros estamos muy cerca de la frontera estamos así a 90 kilómetros entonces yo siempre anduve pugnando aquí con los del mercado a ver que sembraban ahí ahorita este con esto de lo del cuchillo dos este el nosotros le cedimos al gobernador parte del agua que teníamos para el para el para el pueblo el no para el tenemos un distrito de riego oya y parte de la de la concesión pues la cedimos al gobierno para que este pues para que lo utilicen lo que se tiene que utilizar porque se estaban desperdiciando esa agua y la verdad pues sabemos que aquí aquí no hay agua tuvo bien el el gobernador solicitar eso y le han echado ganas de madre a ese a ese proyecto a nosotros nos prometieron que nos iban a modernizar el sistema de riego y yo creo que lo va a hacer el tipo mi respeto se ha jalado bastante yo sé que muchos no lo quieren pero este es muy emprendedor y le ha echado muchísimas ganas este y habrá quien pues tiene sus diferencias con él y y él con ellos y bueno pues mis respetos ahí uno nomás tiene que ver y callarse la boca porque pues si no es pleito de uno no tiene que pelear se ve presidenciable lo quieren poner como presidente yo bueno yo lo lo veo muy activo la verdad lo veo como alguien que que pues trae la onza trae el punch le gusta lo que hace si está jalando porque es aguantar vara no te dices tú que es muy complicado alcalde imagínate gobernador peor aún si pero te creo que tienes que hacer muy duro no el carácter no pues no tanto este realmente si hay cosas que te desesperan pero ahí si tienes que ser político tienes que ser político este y aguantar los trancasos y y como me dijo un amigo un día échate aceite que te resbalen porque si no te mueres yo creo que eso es clave no crees si no claro porque muchos muchos políticos hasta presidentes quedan calvos cuando acaban su sexenio acaban inexprimidos yo este en lo personal como te digo mi respeto es para todos pero es un es algo que a mucha gente le apasiona la política a mí no tanto a mí yo creo más en la buena voluntad este que en la política y se puede hacer más por afuera no dentro de la política fíjate ahorita que 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 no terminamos la plática de lo que este yo trabajaba en seguro social me caso me quedo sin chamba me voy a trabajar a a Banorte después me invitan de tenía una taquería ahí te digo este y me invitan a trabajar en de Afores Banorte Afores y me fue con madre la verdad me fue muy bien fui fui el primer lugar a nivel nacional en Banorte traía la experiencia del seguro este al siguiente año tuve ahí un desaguisado con no me gusta dejarme entonces hubo ahí un detallito que no me gustó ganando un dineral porque ganaba ganaba mucha lana te daban por comisión si pero yo ganaba te estoy hablando de que en aquella época yo ganaba mil pesos diarios si fácil si pero era un estamos hablando del 98 97 98 si era más si mil pesos diarios un Jetta un Jetta costaba 60 mil pesos ok este me acuerdo un Jetta nuevo y yo andaba así hago la casa compro Jetta total bueno este yo ganaba como te digo me iba muy bien con las comisiones el primer año en 7 meses me gané 250 mil pesos y me dieron un bono de 30 mil me acuerdo este pero un dineral o sea bastante y pues digo me fue muy bien el segundo año también me fue bien pero tuve esa esa dificultad aquí con uno de los de los gerentes de ahí le dije sabes que esta es mi renuncia no pero como te vas a ir pues pide una disculpa porque me había se había pasado de listo y en una reunión no pues no la voy a pedir pues ahí nos damos me fui yo y a las 2-3 semanas se fue le corrieron si pues yo era era ser bueno en ventas era muy bueno para eso este y me puse a trabajar en el banco con mi esposa le he ayudado porque mi esposa trabajaba en el banco seguí trabajando como que ahora seguí metiendo afiliaciones y todo y me puse a vender sky pirata o original no nunca me gustó la piratería la verdad nunca nunca estaba el dish el si pero no no americanos volvemos a lo mismo de que si hubo quien te ofrecía en su momento pero no negociazos yo este siempre trabajé bien dentro de lo que cabe porque leí forma de poder vender este te das de cuenta que el código postal de nosotros era 67 mil para todos y el 67 mil el código de bravo si tú querías uno aquí yo te ponía david la bravata este calles y número general bravo nuevo león código postal 67 mil y aquí veías todos los jugadores de tigres y de rayados entonces vendí los que no te imaginas el fútbol es clave no si entonces te das de cuenta igual había gente que lo compraba en bravo y me decía vea instálamelo en 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 McAllen ah bueno pues te cobro 100 dólares si pues me los pago entonces iba instalado en McAllen si llegaba a poner la señal en donde tenías que poner otro plato era en Houston ok había otro plato más grande de uno 15 nada más lo lo pescabas la la señal entonces también vendí un chingo sky fíjate sky te daba 1150 pesos por cada equipo que tuve en días y yo hubo cuando lo fuerte sky porque haz de cuenta que yo voy sky cuando me salgo de aquí ese mismo día fui que estaba este en la como se llama la colonia esta de la primavera la que está de aquel lado de Buenos Aires la Buenos Aires perdón ahí estaba el distribuidor master ok perdón este y voy con ellos oye es que yo quiero vender sky y me dice el vato has instalado parabólica le digo no sabes algo no 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 tú no puedes ser instalador no puedes vender sky pero por qué no pues es que tienes que tener experiencia y tú no tienes este entonces le digo yo y yo traía perdón sí para pásale pásale traía el reconocimiento de 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 Banorte el que me habían dado ok y le digo yo y no te sirve esto y otro a la madre a nivel nacional y ya se va a la gerencia se llama Luis Esquer se llamaba no sé y va con Luis y le dice oye este chavo quiere vender sky pero mira lo que trae este y dice Luis a ver pásalo para acá oye podrás vender es que esto no es tan complicado y que a ver no pues ya a ver enséñalo mundo mundo González este no pues ya no pues no tiene chiste güey esto yo lo pongo seguro sí yo lo pongo esto lo instaló pues vas a ir allá a Centrito Valle allá este para que llenes el el contrato y tiene esta salta de hacienda y todo me pinto los no sí ya fui y ahí conocí a la a la mamá de este Barocio Sonia muy buena persona me apoyó mucho ella la verdad mis respetos aunque su marido no me caiga la señora se portó muy bien conmigo en su momento Sonia mis respetos muy buena mujer este y ella me echó la mano y el otro se llamaba Ricardo López como el finito no pues ya entre oye pues dije no me voy a vender de la madre estos para que son Bravo todos tienen parabólica yo andaba en la en la nube que te imaginaste llego a Bravo oye pues este con el papá precisamente el de frontera con el ingeniero oye ingeniero es que mire el sky así como jala su terreno no pues tienes que pagar no dijo aquí tenemos la parabólica jala todavía dijo deja que se joda la parabólica total fue como que ya lo convencí y le vendí uno el ingeniero muy buena persona le vendí uno el ingeniero fue de los primeros sky que instalé yo el primer cliente si el ingeniero Juan Javier que pescaba la parabólica el puro local la parabólica la que la que tenían en Bravo no es que las parabólicas eran lo mismo que el sky pero era una grandotota una antena que se movía ok y pescaban eso era todo pirata o sea pescaban señales si ellos tenían todo lo mismo que ves ahorita más que era una antena a poco pero pirateado era pirateado todo pagaban ahí una cuota al que tenía que vendían los decodificadores y todo total bueno pues ya es que ahí era de paga si cuanto vale no pues 3600 creo que valía 3500 el apartito el equipo y era más era pagar la mensualidad si y pagabas 400 pesos creo no pues se lo puse el ingeniero y luego vendí 300 y yo dije no manches en todo me acuerdo que era el mes de agosto todo el mes tres equipos no mames o sea no le di un poquito cabrón dije no 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 vine acá con mundo al cerrar el mes y el mundo que onda wey como te fue le dije no wey ahí traigo todos los equipos le había comprado 10 yo si vengo a regresarlos como que regresarlos si le dije pues no jala este pedo de que pues que no los puedo vender wey no vendiste ni uno le dije no si vendí tres cuantos tres esta seguro si wey pues ya traigo los otros siete y mundo Luis puedes venir wey Luis ya viene Luis que paso se quiere rajar sotero wey dice que nomás vendió tres ¿cuántos? tres no mames me dijo como te vas a rajar wey dijo aquí nadie vendió ni uno no manches fue el primero dijo el más que vendió los masters aquí vendieron uno es que está bien caro nadie lo quiere pagar dijo pero el mes que entra en noviembre wey va a bajar quédate con los equipos era septiembre me acuerdo porque nomás aguanté octubre vendió uno o dos en octubre no pues en noviembre ahora si bajó a mil novecientos de tres mil seiscientos a mil novecientos si este y se empezó a mover más y luego lo bajaron más y más para esto yo empezaba a ir me hablan de unos equipos de perforación de Pemex y me dicen oye este necesitamos que vengan a poner unas casetas aquí las casetas donde vivían ellos en el campo que nos pongas una sky y donde no pues en comales no pues ahí voy ya llegué allá a comales y yo llego así oye vengo por un sky y el chavo casco lentes guantes botas y yo que no traes equipo de seguridad no no puedes pasar ah ah bueno no te preocupes pasa nada nos vemos y en eso sale le llaman company man el encargado que paso pues es el del sky pero no trae equipo de seguridad y pues no va a pasar entonces el vato me dice eh bro porque era medio pocho Mike Mike Pérez eh bro hazlo por mí güey ahí tengo yo todo ponte el overall güey ponte las botas los guantes los lentes casco pero échame la mano güey estoy 28 días aquí güey sin ver nada la pinche tele no había tus celulares no no el 2000 si había pero no 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 como ahorita y estaba también el big brother si total este 99 fue eso total me dice el chavo no pues échame la mano que le chingada y yo así el el interesante no pues va a ser por ti güey o sea no no tanto este no tanto por mí si compadre no pasa nada compadre te voy a mandar la ubicación listo compadre perdón excelente entonces estabas con la venta de los sky si total le instalo el sky ahí al al ingeniero pero yo pues yo soy el interesante aquí no este no me caía el 20 que que pues tenías que hacer lo que ellos decían claro y así le instalo uno y luego otro y otro instale como cuatro y me pagaban con madre y esa en esa época te puedes mover la noche entonces yo me hablaban de repente al medianoche oye sabes que cambiamos el equipo para esta parte porque no son equipos de perforación pues venía a poner el sky y yo iba a la hora que fuera yo iba este total este le caí bien a ellos y me dicen oye esta chambita no la quieres hacer limpiar unas presas y es que no sé nada de eso pero es que vemos que tu actitud te ayuda mucho consigue gente no tiene chiste tiene chiste es algo muy sencillo y que total pues este pero yo te equipo seguridad chinga no había nada oye pues ahí vamos a molestar petroleros oye güey véndeme botas véndeme pantalones véndeme para entrar con ropa de trabajo a los equipos y así empezamos a trabajar en los equipos de perforación pero ya en otra o sea el sky ya te cuenta ya no era nada ya era un trabajo en el equipo y pagaba más que el sky si te das cuenta que me dicen no pues le digo cuánto pagas ocho mil y yo contrataba diez personas y les pagaba trescientos pesos a cada uno porque era un rato entonces dije pues corrí lápiz ocho y acá tres voy a pagar tres pues chingada pues me quedan cinco está con madre no al día hicimos una chamba y luego me hablan sabes que hay ocho presas se le llaman presas las que limpiamos pero esas vas con una retro y dos tres personas y te las pagamos igual que aquella 8 por 8 no dije que soy y total bueno empezamos a hacer hacer chamba y empezar a ganar lana porque fue todo bien rápido o sea empecé a crecer ya como como trabajador de ellos o como ya como no trabajador sino contratista de ellos como si una subsidiaria entonces este empecé a trabajar ya como empresa y empezamos a crecer después compré un camioncito para sacar aguas negras y luego baños luego oficinas casetas camiones pipas la empresa creció muchísimo armaste negocio si pero ya nos fuimos a veracruz tabasco yo traía 500 empleados ya trabajando a su máquina si no más que yo me cansé la neta y y el capital humano es lo más difícil que puedes administrar se va muy rápido no es que en esa área un trabajador te cuesta mucho entonces uno le piensa mucho para que se vayan y cuando se vayan no 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 ya cuando no hay trabajo y pues tienes que liquidar cuando se va cada quien y la verdad nos costó un dineral o sea fue una fue una época muy buena la que la que vivimos pero de mucho trabajo entonces este yo les decía porque decían oye en 10 años creciste es un chingo le digo es que no son 10 años en la perforación donde trabajamos nosotros este se trabajan las 24 horas no son 8 si tú le sacas cuentas pues vete a mínimo 25 años o sea pero son 30 años prácticamente de trabajo que que estamos haciendo en 10 porque son 8 por 3 24 una buena fría si no la neta fue bien desgastante y y ahorita me siguen invitando para Tabasco pero yo ya no quiero ir o sea yo ya estoy creando mi zona de confort ya no quiero trabajar tanto ya tienes perdido la estabilidad económica si ya ya no tengo tanta necesidad de trabajar antes sin tu juventud pues estabas recién casado con hijos si 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 no y la neta que que me da mucho gusto que los trabajadores míos también hayan crecido también hicieron su propio negocio fíjate que es muy difícil crear negocios apoyando gente de hecho yo intenté poner 3 4 negocios ahí con pero para ellos y la gente de repente no le queda el chip es que están acostumbrados a que les paguen un sueldo y no están acostumbrados a conseguir la chamba diaria si entonces has de cuenta como nosotros pues trabajaron no trabajaron su sueldo lo tenían seguro entonces de repente le digo sabes que ya no quiero hacer esto hazmelo tú y mira yo te voy a pagar pago por evento pues si nomás que los chavos agarraban la lana y veían que era un chingo este y empezaban a comprar una cosa y otra y otra y a los trabajadores los abandonaban y a mí no a mí me molesta mucho eso realmente si hombre entonces este de repente iban los empleados de ellos y me decían oye pues no le he pagado aquel si es que no los ha pagado y uno chinga y ya hablabas con ellos y no o sea no todos estamos preparados para poner un negocio es responsabilidad es complicado este y a veces uno quisiera que que la misma familia no si tú quieres este tengan el chip de uno que tus esposas que tus hijos y es difícil este no tanto también mi familia pero mis hermanos también o sea sabes que vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y no 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 todos tenemos este el chip como tú dijiste el chip porque es mentalidad de sueldo o mentalidad de pues a veces este día no hay y quiero que sepas que de repente o sea mi hermano trabaja conmigo uno de los el que sigue de mi trabajo y de repente lo envidio cabrón el vato se va para el rancho anda en su camioneta hace lo que quiere como que le gana o sea pues sí y sabe que siempre estoy ahí o sea o palgo y ahí estoy o sea este está con madre pero sí pero también tienen que ser independientes un día no pues ya intentamos y batalló un poquito se batalla porque no tienen el chip sí o la escuela de la de los negocios de saber sobrevivir sí la neta que sí no y es que te vas haciendo te vas haciendo al te vas haciendo a la a la al hacha como dicen o sea a ver que sí y hay que darle y hay que cuidar y hay que y mucha gente no entiende eso aparte de que en la escuela no nos enseñan nada de lo financiero nada fíjate mi hijo este está estudiando arquitectura pero la vez pasada me dijo porque los huercos todo ven ahorita dijo papá qué crees que estudió Bill Gates qué crees que estudió este o sea empezó a poner los ejemplos de la gente más o de o de influencer o de millonarios y se va estamos perdiendo tiempo aquí con esta chingadera pero como que ella estudia mi hijo como que ella estudia el hijo no no pues no sabes este realmente cómo les toque a ellos claro yo estoy tratando de hacer un estoy tratando de hacer un colchoncito ahí para que no batallen pero pues igual y de repente se convierten en ludópatas y ahí van y lo dejan en el caliente pasa mucho quiero comentar es que a veces yo pienso que la escuela ahorita bueno con todo respeto mucha gente se quedó en la época de la industria y ahorita estamos en la etapa de la información de lo digital de las redes sociales cambia todo esto la escuela ya se quedó en la época de las de las cavernas la escuela pero ahorita se vive de la información se vive de las redes sociales se vive de lo digital ya no es como antes de que no una máquina el cnc torno todavía va pero eso al rato van a ser robots y la mano de obra calificada ya no vas a ser programador sistemático pues este yo creo que esto ha ido avanzando a pasos agigantados así es este ahorita este un tesla un carro un tesla claro este es eléctrico pero yo siento que la batería no le dura lo suficiente o sea te digo porque bueno pues ahí tienes un tesla mi hijo tiene uno órale este la batería no le dura lo suficiente entonces yo creo que dentro de dos años o un año o menos van a ser que la pila le dure un chingo eterna infinita algo van a ser porque este yo lo veo como un problema ahorita porque vas a Bravo te caes en pila y no tienes que venir a cargar en una aparte yo tengo un cargador ahí en Bravo también pero este no deja de ser un problema entonces esos problemitas son mínimos y yo creo que los van a solucionar pronto o sea y se va a hacer algo fregón porque ya la gasolina ya no va a ser ya no va a ser tan importante bueno en el caso de los carros si algo tienen que hacer para que para que eso y ya están los híbridos por decir también los vehículos híbridos este ya ahorita el consumo de gasolina te puedo decir yo traía una una Tacoma y pues venías a Monterrey como que te ablía tantito el codo ya este y agarro una híbrida pero de las una Highlander y gasta la mitad así es el consumo es significativo o sea baja mucho entonces yo creo que que también es es una buena opción va a ir va a ir mejorando mucho la tecnología en tanto en celulares como en vehículos como este en información más que todo ahorita donde quiera ya puedes estar conectado prácticamente antes no te acuerdas que te salías y ya no jalaba la antena hasta que no ibas y agarrabas otra antena y ahorita ya no y a donde andas el celular el celular trabaja que seguirán la tecnología yo creo que a veces ya va ya va a estar aquí dentro del chip implantado del celular en tu cabeza allá para no mira es increíble la neta que es increíble como la tecnología influye hasta en los en los bebés pero bien cabrón yo tengo un nieto que tiene un año diez meses y hace cosas que tú dices no manches o sea uno no se te ocurría nunca pero el bebé ya ya sabe que es lo que quiere ya está avanzado y tiene un año diez meses entonces tú dices lo empiezas a ver este desde los bebés ¿por qué? porque ven las caricaturas ven la siempre están ahí y desgraciadamente dices tú no pues es que les hace daño pero es lo que viene pero si no se los enseñas es lo que viene van a estar en ceros si hay cabrón yo creo que debe de haber un equilibrio entre la tecnología y también la escuela de la vida porque muchas veces no quieren soltar a los hijos no no mi hijo yo se lo llevo yo que lo llevo para acá para acá oye suéltalo que se vaya en camión que que vea la vida como es ¿verdad? realmente es que o sea tienes mucha razón en eso ¿no? porque a final de cuentas les toca a alguien picudo y los hace agarras bastante un huerco del barrio te los hace agarras tiene que ser fue la escuela de la vida como uno que también se la vivió con sus amigos en la escuela que te hacían bullying te va forjando te va forjando te va haciendo fuerte si pues yo creo que en parte ese ha sido parte del éxito también de mi vida ¿no? de que de que pues yo crecí en la mezcla crecí en el arado crecí en el o sea le sé un poquito a todo de hecho este mi mamá cuando estábamos chavitos íbamos al río a lavar colchas yo andaba con ella ahí pegándole con un garrote para que se saliera a la tierra y le chingaba a la lana porque eran colchas de lana y todo eso lo vivimos que ahorita mucha gente no sabe ni de lo que estás hablando no por ejemplo yo no sé es que hacían haz de cuenta la lana de las borregas ajá hacían como si fuese un cobertor ahorita ok le ponían de hecho mi mamá también hacía con mi tía hacían esas colchas este esa colcha la tejían o la la cocían perdón porque tenían unos palos ahí unos y ahí haz de cuenta que era artesanal todo y era la colcha con la que te tapabas en tiempo de frío ok era pero era de lana de borrega que la tenían que escardar con unas cardas la lana de la borrega le quitaban todas las impurezas la lavaban y ya te hacían la colcha y esa colcha era la con la que pues en tiempo de frío la pasábamos hombre y estaba bien calentita si era bien calentita y aparte tiene mucho que ver el peso el peso de la colcha que le caías y ya está pesadita si son eran pues mucho más que las de ahorita que son muy ligeros que las San Marcos si pues después la San Marcos fue la que vino a sustituir esas si este porque antes eran yo me acuerdo que que cuando había una boda este estilaban regalar una colcha así de calidad si les regalaban no una colcha no más si era uno de los regalos de boda una colchita si pero pues como te digo desde desde ahí hasta lo que a lo que ves ahorita que que la vaca hola y la chingata suenejástelo que chelada oye pero tienes hijos cuántos tengo dos hijos Erika y Ronnie están estudiando los dos no Erika ya está casada Ronnie está estudiando aquí en Monterrey en la UVM en la UVM si que fregón este Ronnie también toca también toca ya no 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 le gusta la música es hobby este él toca muy bonito o tocaba muy bonito ya no quiere tocar este toca la guitarra el güey pues que haga lo que le dé su gana acabo el tiene un papá que no hay pedo no hay pedo no hay pedo yo le dije mira mi hijo la ventaja tuya le dije es que con lo que sabes tocar el acordeón ya güey aunque ahorita no sé ya los camiones como se mueve ese pedo pero antes te subías un camión y con con un güey y la acordeón haces un desmadre si claro esa fue escuela de muchos de aquí de de Monterrey mucha raza que este que se subían a los camiones y y otro que cantaba como Vicente Fernández y oye pero se ganaba buena lana en los camiones como no yo me acuerdo que una vez yo llegué a una de mariscos que está en el centro ¿Don Gabino o con quién? está no en el centro está allá ay que es se me hace que es por Tapia Tapia y no sé es Colegio Civil o más una de esas de ahí de las hay uno está en una solinera y enfrente está un restaurante así un restaurancillo que es como ¿no es el coctillería de Don Gabino? es coctillería que venden puro camarones si venden ahí ahí es un achulado bueno y me acuerdo que llegaron unos chavos a tocar música colombiana y yo dije no manches este pinche cantaban bien bonito y tocaban muy bonito eran tres chavillos pero jóvenes un acordeón piano los chavos a la madre muy buenos me quedé bien picado y yo dije pues talento que anda aquí ¿que de fin tuvieron? quien sabe lo que si es que me ha tocado ir ahí con con Toño Tanguma de hecho en la última que fue acá en el Farfara yo estuve de juez ahí me invitaron ¿con el junior? sí este y estuvo Don Kiko y un maestro de la un ruso que es maestro de la uni creo y yo nos invitó el compadre Toñito y estuvimos este en el jurado y ves niños o sea no manches ese talento pero pues es lo mismo es la televisión es el las redes que están desarrollando bastante ahorita los los sentidos de hecho yo me quedo me quedo bien picado con como ha ayudado porque ha ayudado bastante el karaoke y las redes la gente ya no canta desafinada como antes si te fijas o sea empiezan a practicar y empiezan a practicar y te encuentras de repente un artista este urbano urbano de callejero vas a una fiesta y agarra a alguien el micrófono y a la madre pues ahí está ese chavo el Beto Beto que se pedida el tiene el labio era el tiktokero ok el que cantó con el mimoso y con ah si 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 ya sé quién dices tú canta tiene el problema este del labio pero canta bien alto no lo acabo de ver ayer una canción que subió y muchas notas bien altas muy altas y se puede arreglar probablemente este yo creo que si se lo puede arreglar pero yo creo que eso es lo que lo que gancha yo creo que a él a él lo ya se quedó así porque es que se empezaron a burlar de él y eso fue lo que lo hizo girar se empezaron a burlar y no se vale yo creo que uno se molesta pero pues no dejas de verlos claro y este yo mi respeto para el chavo canta muy bonito este a mí me gusta me gusta las altas la música nomás que pues las canciones que he grabado por lo regular me voy en la en la bajita hasta donde uno puede llegar uno que se sabe cantar alto pero a veces no podemos por nuestra complexión si no yo a mí si se me da un poquito cantar alto este pero mi hermano si tenía una voz de una voz altísima si él si cantaba muy muy alto mis hermanos los dos cabrones eran tenían una voz mi mamá también cantaba muy bonito también de hecho me acuerdo cuando veo la señora esa de ya de Irma la de Terán la señora de Terán si mi mamá también cantaba muy bonito nomás que pues bueno pues no nunca lo hizo profesionalmente cantaba con nosotros de hecho yo ahí en mis historias de Facebook tengo varias canciones cantando con ella es que definitivamente la cultura también tuvo que ver a que las mujeres no hubieran muchas cantantes de mujeres en aquellos tiempos si yo creo que la que la que se revelaba la juzgaban de otra manera el machismo definitivamente de hecho en la mañana estaba viendo también a Zabaleta la estaba a su madre que voz de 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 señora mis respetos si pues que hay talento hay talento además que en México todavía tiene poquito que ya se hizo más abierto culturalmente no y ya pues ahí está vamos a volver a la frontera ya para cuando guardas o sea cualquiera te da el el golpe y hay quien los critica y hay quien dice no es que no son nadie pues como que no son nadie ya están ahí con Bad Bunny con Peso Pluma o sea quien mal lo ha hecho nadie ni siquiera los los viejos nadie sin decir nombres sin decir ninguna marca pero los viejos que grabaron o sea los gruperos creo que ninguno ha logrado lo que ellos están logrando en este momento y se debe a que ahorita las redes sociales son tienen más alcance definitivamente de millones de gente o sea puedes llegar a más gente que antes en época antes era la radio la televisión y ahorita en el tiktok puedes llegar a Francia Italia todos los países del mundo si no no definitivamente mira yo era lo que platicando con Miguelito el de Montalvo yo me pregunto o sea en lo personal porque don Kiko no está donde tiene que estar en el lugar que tiene que estar el as del acordeón yo creo que ahorita lo que hizo con Bronco lo que hizo con Bronco Lupe le dio un lugar que tenía que darle lo catapultó esperemos siga así si la verdad porque este don Kiko mi respeto don Juan Villarreal pues que te puedo decir este pero yo creo que a don Kiko la sombra de Cornelio le hacía daño exacto definitivamente si o sea porque porque pues llegó y llega aquí después de separarse de Cornelio pero pues a ver oye es que tú estás con Cornelio quien eres tú y bueno pues aquí es Ramón wey ándale aquí es Ramón o sea aquí es Ramón y aquí pues tú no puedes figurar porque a lo mejor estoy pensando mal no pero yo creo que eso tuvo mucho que ver para que este señor no le dieran el lugar que le tenían que dar en la música norteña este porque para ahora sabemos los que lo conocemos qué tipo de persona es wey mi respeto bien sencillo mi respeto es el señor este lo primero que hace es contarte un chiste cuando llega y estarte riendo tiene que relajado tiene pues ahora sí que muy muy buen carácter es muy buena persona y y también procura que salga todo bien siempre lo procura que se den bien las cosas verdad este yo fui también a su casa muy el señor muy atento el señor sí conozco su casa también cada derecha y yo grabé con él luego le grabé un corrido que también está en las redes sociales a mi hermano Juanito que en paz descanse este hablando de su de su vida de su trayectoria y pues que se fue se nos fue se nos adelantó este pero yo creo que con todo lo que he logrado yo y lo que he hecho yo nunca voy a ser más que él pues que cada quien tiene un camino diferente a lo mejor aquel en la música aquel en el negocio aquel en la política aquel yo creo que tú tuviste de todo un poco sí no no aparte aparte de lo que voy es que o sea volviéndolo de mi hermano más que todo lo que él logra como persona sí este fue mucho o sea fue o sea haz de cuenta que pues de ser una persona con capacidades diferentes aprendió todo y luego se casa y tiene dos hijas y nietos y o sea hizo hizo vida hizo vida a pesar de tener una adversidad es todo el chavo mi respeto entonces yo tuve bien con ponerle un corrido a él este luego otro amigo también que que le pasó por ahí un detalle esa canción yo siento que es de lo más bonito que he compuesto se llama triunfos robados este me nació si me platican la historia en la tarde veníamos el día siguiente este estaba yo en la casa y empecé y luego se la presento oye compadre este se la mandé por por whatsapp si no te molesta hice esto y se la canté tantito y él se negaba se negaba a pues te puedo decir que admitir que su hermana este pues fuese como era no claro y luego pues ya le cae el 20 y me dice compadre chingado este era mi hermana y estaba llorando cuando ya había el corrido le dije oye compadre lo que menos quería era hacerte daño este y y me empieza a preguntar y dice oye pero por qué o sea por qué pones en el rancho que esto así 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 o sea por qué dibujas mi rancho o sea los o sea si era el rancho estábamos en la mecedora estábamos en le dije compadre yo también crecí en un rancho y también me acostaba en un petate en el suelo y mi mamá estaba en la mecedora lo que te estoy diciendo era común en todos los ranchos de aquí del pueblo entonces pues yo me imaginé lo mío pero si es que estás describiendo lo que vivimos o sea este desgraciadamente bueno pues fue una historia de triste porque su hermana no regresó nunca y se llama triunfos robados pero me refiero a de que que muchos de nosotros siempre queremos algo más y queremos lo mejor y como te sales del rancho teniendo ahí cabras chivas vacas lo esencial este y te vas a un pueblito y cuidas las chivas pero no cuidas a tus hijos entonces este para cuando menos acuerdas ya ya se desviaron y y se fueron por eso se llama triunfos robados y de hecho él este yo cierro el tema este de esta manera porque él me dijo me voy a ir a dormir con me voy a ir a dormir con mis papás porque están muy tristes voy a ir a la casa me voy a quedar con ellos mañana que le había dicho a su esposa también y la y el tema se cierra dice a mi esposa le dije en esta noche no dormirá en la casa seremos tres en el colchón este que iba pues en sí a ir a dormir con sus papás no tanto porque durmieran en el mismo colchón sino sentido figurado le quise dar ahí el a la canción pero pues son te digo para mí es uno es uno de los mejores temas que he compuesto ese y y le hice otro que lo iba a cantar Don Eliseo y otro que iba a cantar Invasores pero al final de cuentas ni uno ni otro los grabaron este no pues es que si es la la vida la vida bueno compadre estamos de vuelta se nos fue un poquito de la luz platicamos ah de la composición yo te platicaba ahorita bueno desde el punto de vista Sotero yo pienso que mejor tú grábala yo la grabo y yo la canto y si a alguien le gusta la va a grabar también y este y yo creo que también tú también lo has logrado este de hecho yo soy de los que les gusta desbaratar canciones te platicaba la vez pasada a poco este la canción de de Don Juan Villarreal la de No Logré Olvidarte hijos este yo la si te metes por ahí en TikTok este yo la mi hijo yo mi hijo tenía mucho de no tocar el piano mi hijo tuvo tuvo un detalle te lo voy a platicar este él era muy amigo de los de los norteños de Río Bravo o de los chavos estos que mataron allá en Río Bravo y él platicaba con con ellos yo también era amigo de ellos incluso a mí me dice Elías que en paz descanse un día me dice el güey dijo oiga porque Ronnie toca con toca con el acordeón y me dice Elías oiga Ronnie sería el sustituto perfecto mío que toca con madre mi hijo está alto mide 1.90 y baila o bailaba con madre a él me lo pidieron en su momento para el ballet de acá de Nuevo León y no quiso el güey pero sí desarrolló muy bien el baile entonces como los norteños pues bailaban y tocaban y el Elías pues un día me dice nada pues quería pensar qué pasó lo que pasó bueno lo bueno es que el hermano de él ahí anda el cabrón echándole ganas ese grupo fue a un concurso de México tiene talento sí todos murieron los tres dos dos de ellos dos este los un incidente que hubo ya en vial y les fue mal a los pobres este y Ronnie prácticamente platicaba con ellos todos los días muy seguido entonces le pegó bien cabrón a mi hijo sí entonces pues yo terco oye te compré una gabanelli pero mi hijo tocó la piano te compré esto y yo lo vi y ya no y no y hace como un año por ahí tiene un piano pero de esos eléctricos este y lo sacó tenía mucho que no lo tocaba y se empieza a tronar los dedos y empiezo a moverlo ahí y ese día me dijo ¿sabes qué? es que a mí me pegó eso ya no quiero tocar y no tú sabes mi hijo al final de cuentas es tu decisión claro de hecho mi compadre César el de Vaivén también le mando un abrazo a mi compadre muy buen pelado medio con madre con él Vaivén del amor sí el Vaivén del amor el Vaivén este yo siento que como Don Kiko es uno de los grupos que tampoco valoran que no han valorado porque mi compadre hay varios mi compadre tiene una voz preciosa le digo que que para mí es de las mejores voces románticas que hay en la cumbia así y ahí sigue el cabrón y ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue no no sigue con su vocecita bonita y este y yo siento y yo siento que no se le ha no ha dado el no se le ha dado el lugar que porque si te fijas cuántos pegasos ha habido cuántos y mi compadre ahí viene es él y es él y es él y la voz ahí sigue pero si era acá Emilio pues Emilio ya metió más raza que cante y le chingada con pega pega mi compadre este pero mi compadre ahí sigue con su vocecita siempre muy bonita y de hecho te decía estaba ronico en el piano y le dije a ver sígueme güey y empecé a cantar yo la canción de pero con piano dame una oportunidad y la bajé y la hicimos versión versión piano este y creo que quedó bonita pero yo le digo a mi compadre César grábala güey yo le yo he sido de los que siempre pienso que pues si era a mi compadre Charlie el de Torrente y a Cristian el de Sonor los de Sonor le digo Cristian ¿quieres cantar de los invasores? bueno baja una la de mil llaves cámbiale la tonada y hazla balsiadita como decimos en el rancho la canción ya se la sabe la gente la canción ya se la sabe la gente entonces es muy probable que des el madrazo con algo que ya la gente ya conoce es lo mismo en esa yo le decía a mi compadre César el de Vaivén te apuesto lo que quieras compadre que si metes esa canción con tu voz la gente la va a estar coreando porque ya se la saben ya se la saben y así le decía a mi compadre la de Ramón de hecho yo tengo una nosotros la de la de yo te amo María esa la bajamos y si tuvieras como suena a tu casa no voy y quedó bien chingona la grabamos Adrián Adrián Reina el de los dos de Nuevo León y yo y también una la de la de los relámpagos de hecho ahí la tengo en Twitter esa perdón en 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 TikTok la de quiero que me digas también la bajamos y quedó bien chingona pero eso es es meterle tantita este si bajar el ritmo a los que le pegó muy bien ese tipo que tú comentas te suena que me lleve el diablo la de Ramón aquellos a los huracanes huracanes la bajó y pegó te suena también nada contigo no he venido a pedir pero que te digo o sea porque ya las conocen la bajaron y pegó con tiranos si este y así va pero pero si tú te fijas no lo han hecho mucho no lo han hecho mucho yo le decía a mi compadre Charlie hágalo compadrito yo aprecio mucho mi compadre es un tipazo este y y la verdad me llevo con madre con él y le he dicho haz haz eso una si tú quieres una la gente nomás que sea popular la canción la gente ya las conoce tengo un tío que compone canciones se llama Marco Marco Montamayor y mi tío las componía en balada el ritmo balada se las dio a pesado no sé si te has oído la de día tras día día tras día se la dio en balada el ritmo balada y pesado la hizo y igual le ha dado ya me llegó el amor y llegó el amor que te tengo aquí son de tu tío y mi tío y este eran baladas y las hicieron y me platico a mi tío que es más sencillo componer en balada porque se puede hacer cualquier tipo norteña polquerredova si de hecho yo le compuse una a mi familia a mis hijos y mi esposa si este y así la hice un tipo un paseíto así baladita claro este y cuando la escuchó mi compadre Valdo Villarreal este me dice compadre que canción o sea le gustó mucho que canción tan chingona le agradó mucho la la temática de la canción este porque yo hablo 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 más que todo de mi esposa y este y le pongo ahí un sentido figurado y me voy a a otros más que todo es figurado una este utilizo palabras que no son comunes en una canción aquí de este o más que todo un lenguaje que no es común en lo norteño mi compadre Valdo oye de donde eres tú de un rancho de acá de bravo y me platicó él de de la canción que le grabó a él intocable este no sé si lo has escuchado a él lo con este güey el comediante como se llama el que no sagar el otro el hermano no 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 el que también hacía podcast el que como se llama siempre se me olvida el nombre que es de acá del santiago el cercado el comediante que es también famoso como se viste el canijo como se llama este yo lo llevé a una fiesta de mi esposa Mike Salazar Mike Salazar si ahí con Mike Salazar en un programa que tiene Mike o tenía que entrevistaba así también mi compadre la canta la canción esa intocable cuál es la que la que la ese que dice duele no sé qué a ver tiempo para demostrarte no no es otra de que alguien murió alguien que muere y este cómo va está bien bonita pero y yo le digo a mi compadre de Pablo métela así wey malada yo había oído que las maquetas a veces suenan bien perronas y las graba el artista no digo intocable o sea tus grupos de otras maquetas de otros grupos y suena bien perrona con el con el cantautor verdad si y el grupo la graba y pues le quita un poquito es que el sentido el sentido en medio te puedo decir en lo que yo he visto y lo que yo he vivido este cuando cantan dos hermanos como hermanos o sea que están cantando desde niños vas a notar se nota con se escucha con madre sí por qué porque el sí o sea subes bajas te quedas mi hermano y yo cantábamos y mis dos hermanos cantaban con madre me acuerdo que cantaban este la de una de bronco puede que mi mal ya no tenga remedio se la cantaban ellos viste lo mejor que pasó por mi vida esa canción la cantaban ellos dos pero nada se escuchaba chingoncisísimo este y y muchas más pajarera canciones de nosotros nosotros en los bailes tenías que tocar la pajarera o sea nosotros ya le sabíamos a la gente al público de bravo siempre metíamos la pista siempre llenábamos la pista porque ya sabíamos cómo llenarla este y cómo le llenábamos bueno en ese tiempo andaban este se tambalea y mi hermano lo tocaba y la gente se metía a bailar este eh había una señor de ella de de Laredo Panchito Chávez Patito Llorón una canción que también era cumbia este de los rehenes pero en las bodas el secreto de acá de nosotros si querías llenar el la pista de tierra era tierra en aquel tiempo yo hacia el el tierra le decía este Tampico Hermoso o La Pajarera bombe toda la gente se metía a bailar o o si no redoblando eh un guapango así de que eh y y y y quiero que sepas que que aprendimos en la música a a quitarnos los gorrones güey este yo primero me enojaba porque estaba el borracho en la orilla de tocame este guapango toma este corrido y yo me molestaba güey pues ya la tocamos güey y mi hermano eh cálmate güey y tú es que chingue a Dios entonces dijo mi hermano está bueno si la vamos a tocar pero la bailas si si la bailo o sea los chavos que andaban ya pedote y decía mi hermano órale güey chinguesela y empezamos a tocar el pero en vez de que fueran tres minutos le dábamos siete u ocho güey ya no podía ni moverse y ahora si se sentaba y ya no se te volvía a rimar entonces son son cosas que muchos chavos o de los nuevos no saben cómo hacerle y si te incomoda aunque ahorita ya el el público no está tan cercano como nosotros ahorita ya hay tarimas ya hay y nosotros no ojalá vamos a ras de pasto todavía se puede todavía se da mucho ahorita estar en Monterrey este pero si se da mucho que vas a vas a un evento una quinta una quinta vas a la mano y siempre llegan los gorrones si pero siempre hay como hay que saber lidiar con ellos si la neta que si pues algo más que agregar en la entrevista que se me ha pasado un tema que quieras que quieras platicar aparte de lo que pues hablando de de lo que ustedes hacen yo creo que te felicito a ti tengo yo creo unos meses de estarte siguiendo y la verdad como te decía en un principio he visto que que a pesar de que estás muy chavo porque te veo muy chavo yo yo soy mucho más grande que tú este le sabes mucho la música te gusta mucho has hecho este de esto un modo de vida y yo te lo aplaudo porque no todos tenemos la facilidad de desarrollarnos en lo que nos gusta yo creo que esto te gusta y lo disfrutas te felicito este te felicito y pues se me pasaba mandarle un saludo a mi hermano querido a Pilo que cada vez que voy ahí soy muy bien recibido este me llevo muy bien con Pilo también de repente lo he visto lidiar ahí con algunos detalles pero con payachos si muy buen con payachos este y gracias a Dios este tengo la fortuna de ser su amigo este y bueno yo yo fui el que te abordé a ti porque para felicitarte ese día que me dijeron que eras tú este ese es el tema yo creo que más importante que puedo tratar en esta reunión se va a llamar se va a llamar aquí entrevista con el exalcalde de Bravo te felicito esto no es política no es no es alabanza este es más que todo ver ver que estás tratando de hacer bien las cosas claro que sí y y bueno pues como mi palabra yo utilizo mucho estas palabras siempre a la orden en lo que yo pueda apoyarte en lo que yo pueda ayudarte cuenta conmigo este espero que que este programa sea el inicio para ti de las mejores épocas de tu vida la neta que te deseo lo mejor a ti y a tu familia a tus seres queridos y pues para cerrar este no cabe más que decir que siempre hay que tener buena voluntad y enseñarnos a un lema que yo practico mucho y y lo tengo como como lema válgame la redundancia este y te lo y te voy a explicar así rapidito porque yo siempre digo perdiendo gano muchos nos sentimos derrotados cuando cuando nos sucede un incidente o un accidente o este tenemos que verlo como una oportunidad de aprender de crecer de de salir adelante y de tomar esa experiencia entonces si las cosas a veces no resultan como uno quisiera no hay más que darle vuelta a la página y agarrarlo como una experiencia por eso eso es el perder mientras estemos vivos estamos ganando en el buen sentido de la palabra entonces ahí te la dejo espero que que siempre les vaya bien o te vaya bien y como te decía ahorita mis mejores deseos gracias por tomarte el tiempo para atenderme y esto salió esto salió no en una peda porque yo no tomo él si estaba tomando todo bien dedo es que la culpa fue de Plácido el alcalde Ramón el alcalde Ramón un saludo y conmigo estaba enojado porque no tomaba pero yo le digo que no tomo pero tampoco aguito pesangas entonces así es entonces bueno pues este me da muchísimo gusto haber estado aquí contigo la verdad te agradezco el tiempo que me diste como persona para estar aquí este ahora si que aportando un granito de arena para que si a alguien le sirve lo vivido pues lo tome de ahí claro que si compañero créeme que va a ser una buena entrevista la gente le va a gustar porque es una perspectiva diferente a lo mejor no está en común ver esto en Abrabata pero es una perspectiva bonita de un personaje dentro de la cultura de aquí de Monterrey y de de Neboleón de todo Neboleón creo que tú eres de ya de Bravo de Bravo de Bravo este Bravo es mi tierra y a mucho orgullo este por lo regular yo no me gusta estar en Monterrey no soy muy amigo del tráfico y me desespera muy muy fácil entonces este pues vengo y procuro salir a las horas que tengo que salir para no agarrar tantos congestionamientos claro que si oye eres de Bravo y también eres Bravo eh no pues soy o bravito no 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 trato de ser prudente cuando tengo que ser en tu juventud ah no ahorita ya me duraste no no si ya yo creo que hay tiempo para todo después de un incidente que tuve donde donde me excedí en en un golpe ya después le pensaba para pelear porque si este todo se puede hablar hablando tranquilamente no pero hay veces que ya para cuando ya para cuando quieres reaccionar o sea reaccionas antes de de fue una a una acción una reacción y desgraciadamente no había tiempo para pensar o sea fue algo que así pum ya y ahí fue donde cambió así párate güey haciendo tus tonterías porque porque si puede si puede te puede emprolamar un poquito más así es entonces este son experiencias que como te decía o sea eh perdiendo ganas no si si tienes que tienes que tomarlas de de donde vienen y y asimilarlas como como tal no son experiencias y y mientras te decía ahorita como mientras estemos vivos es ganancia bueno compadre muchas gracias por haber venido aquí a la bravata bienvenido compadre y gracias por haber estado aquí a la orden tú gracias david listo compadre ahí quedó la entrevista saludos gracias 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 Gracias.